Quisiera felicitar al pueblo y gobierno de la República del Paraguay con motivo de la celebración del día de su independencia el pasado 14 de mayo. Asimismo, quisiera felicitar al pueblo y gobierno de la República Dominicana por la fiesta democrática celebrada en ese país en ocasión de las elecciones generales que tuvieron lugar el pasado domingo. Habiendo hecho estas observaciones introductorias pongo a consideración de la sala el proyecto de orden del día contenido en el documento CP barra OD punto 2070 barra 16. Quisiera también anunciar que en el punto número 3 la presentación sobre este tema va a estar a cargo del señor Mario López Garelli en representación del secretario ejecutivo de la CIDH quien no ha podido estar presente en el día de hoy. Con esta aclaración, de no haber objeciones, se da por aprobado el orden del día. Nos corresponde ahora dar la bienvenida a la embajadora Luis Alfonso de Alba Góngora quien presentó credenciales el día de ayer y nos dará sus palabras inaugurales como representante permanente de México. El embajador de Alba es licenciado en Relaciones Exteriores Internacionales egresado de la Institut d'Etudes de Relaciones Internacionales a Paris en Francia durante su larga y fructífera carrera diplomática ha fungido como representante de su país en los siguientes destinos. Embajador de México en Austria, concurrente ante Eslovenia y Eslovaquia. Representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Viena de junio del 2013 a mayo del 2016. Fue representante permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York entre el 2011 y junio del 2013. Representante permanente de México ante las Oficinas de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza entre el 2004 y el 2009. Representante alterno de México ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, 2002 al 2004. Representante alterno de México ante la Organización de Estados Americanos en Washington, aquí, entre 1994 y 1998. Y comisionado a la misión permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York entre 1983 y 1986. Adicionalmente, ha sido vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, presidente del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones en Ginebra, así como presidente de la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El embajador de ALBA ha ocupado también diferentes funciones dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Programación y Presupuestos de México, tales como la de director general del sistema de las Naciones Unidas, director para asuntos sociales y humanitarios en las Naciones Unidas, director de educación, cultura y deporte, entre otros. Como podemos ver, el embajador de ALBA trae consigo una amplia experiencia, la cual, estamos seguros, redundará en beneficio de los trabajos de este consejo. Embajador de ALBA, sea usted bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por sus palabras de bienvenida y gracias en particular porque vienen de usted un viejo colega y amigo con quien he compartido parte de mi carrera profesional justamente en esta casa. Es por ello un honor y un enorme gusto verlo usted presidiendo esta reunión en la que yo regreso a la OEA. Yo quisiera compartir con mis colegas y con las delegaciones en su conjunto unas breves palabras fundamentalmente para asegurarles a todos y cada uno mi plena disposición para trabajar en favor de los temas que son de interés general para la Organización de los Estados Americanos, para apoyar a esta organización a la que le tengo yo un particular cariño y desde luego un gran respeto. Creo que ha sido crítica en muchos momentos de nuestra historia latinoamericana y caribeña y que puede seguir y debe seguir jugando un papel determinante en la solución de muchos de los problemas que confrontamos. No me quiero extender mucho, simplemente señalar que en materia de promoción de la democracia y de los derechos humanos, México seguirá trabajando de manera muy firme por el perfeccionamiento y el fortalecimiento del sistema. Creemos y lo vamos a demostrar con los hechos que hay mucho espacio de mejora, que hay mucho espacio sobre todo para intensificar la cooperación internacional en favor de la democracia, en favor de los derechos humanos. Son instituciones sólidas las que tenemos, pero perfectibles. Con mi propia experiencia en la presidencia del Consejo de Derechos Humanos y sobre todo la transición de la antigua Comisión de Derechos Humanos al Consejo, aprendí que o constaté que había muchos espacios para afinar la maquinaria. Es un proceso global y desde luego la región no es la excepción. Tenemos que atender de manera más oportuna, tenemos que atender de manera más consistente los problemas que se presentan, pero sobre todo creo que es importante que también tengamos en cuenta que la labor fundamental de estos organismos es la de apoyar el desarrollo de instituciones nacionales que sean capaces de darle continuidad a todos los esfuerzos que estamos haciendo en estas materias. Creo que es un problema también de recursos que habrá que atender en un momento dado, porque tenemos que mostrar mayor compromiso con estas instituciones y desde luego mantener una apertura para el escrutinio internacional que tanto ha contribuido al desarrollo mismo de nuestras instituciones. En materia de promoción del desarrollo, habiendo estado en el origen de la creación del CIDI, habiendo sido justamente en aquel entonces mi país sede de la Asamblea Extraordinaria que lo vio nacer y sobre todo ahora vinculando el ejercicio que hicimos en aquel momento bajo el concepto de desarrollo integral con el desarrollo más reciente en Naciones Unidas de la Agenda de Desarrollo Sustentable, en la Agenda 2030, creo que la organización también tiene un papel determinante. Ya terminó la época en la que el tratamiento de temas por separado o en silos, como se usa sobre todo en la expresión americana, era la adecuada. Ya concluimos, yo creo que la comunidad internacional en su conjunto, que el tratamiento transversal de los temas vinculados al desarrollo, incluyendo no sólo los sociales, económicos y ambientales, sino en mucha medida también los temas de fortalecimiento institucional, estado de derecho, protección de los derechos humanos, es la solución. Este tratamiento con una visión más universal, más integral, creo que la OEA es pionera en eso y ahora lo confirma esa Agenda 2030, una agenda en donde todos, absolutamente todos los estados, tenemos algo que aportar en un marco de cooperación internacional y no es sólo una relación de donante-receptor, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que ganar de la cooperación internacional. Y desde luego los temas de seguridad, sobre todo por la experiencia más reciente, la contribución de la organización en el desarrollo de un nuevo enfoque en materia de drogas, que afortunadamente pudo concretarse no sólo a través de sesiones extraordinarias de la Asamblea de la OEA, sino que también tuvo una influencia determinante en la reciente Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidas sobre las drogas, la UNGAS. Habiendo participado también de manera muy directa en todo ese proceso, desde la redacción de la resolución que convocó a la Asamblea Extraordinaria hasta su conclusión hace apenas unos meses, unas semanas, quiero también rendir tributo a todos los que en el marco de la OEA trabajaron esos temas y aportaron para que empecemos a revisar las políticas que no han funcionado evidentemente y que hay que ajustar y que también veamos nuevos enfoques, nuevas aproximaciones al tema que nos permitan, por un lado, seguir sin lugar a dudas combatiendo la delincuencia, el crimen, el tráfico ilícito, el abuso de las drogas, pero que al mismo tiempo estemos conscientes de que es un problema que debe tener un enfoque fundamentalmente de salud, de protección de derechos humanos y donde hay mucho espacio para, primero que nada, asegurar el apoyo de nuestros ciudadanos a una política de drogas que sea más respetuosa de la situación del ciudadano común y corriente, no sólo de los adictos, que sea más respetuosa del tejido social y de los problemas que se generan colateralmente en una lucha punitiva frontal y que se aprovechen mucho más los espacios que tienen que ver justamente con una visión del desarrollo más integral y que incluye el tema de las drogas. Estos creo que son unos cuantos de los temas que veremos aquí y donde yo espero poder aportar con la posición de mi país y con mi experiencia personal algunas sugerencias, algunos comentarios, desde luego trabajando en un espíritu de búsqueda de consensos. Habrá temas en los que esos consensos no sean fáciles de lograr y habremos de hacer esfuerzos y habrá otros en los que habrá necesariamente posiciones distintas y yo creo que también eso habrá que aprender a respetarlo y a buscar las alternativas que se presenten. Yo sí quiero señalar desde ahora que mi país y yo en lo personal hemos hecho muchos esfuerzos a lo largo de nuestra historia por lograr consensos, pero tampoco hemos aceptado nunca los mínimos comunes denominadores ni mucho menos los vetos que pueden estar detrás de esos consensos. Entonces, el esfuerzo será siempre de alcanzar el consenso en el máximo común denominador y desde luego cuando se presenten situaciones que requieran el voto, el voto para nosotros es un proceso absolutamente democrático. Con estas palabras yo no quisiera quitarle más tiempo al Consejo Permanente, simplemente agradecerles a todos su atención y desde luego comprometer no sólo mi participación, sino la de la Misión de México, todo el equipo que ustedes ya conocen con esta visión de construcción de acuerdos, que espero rinda sus primeros resultados en unas cuantas semanas cuando estemos reunidos en Santo Domingo. Aprovecho para felicitar el trabajo preparatorio que está haciendo la República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Bienvenido, Luis Alfonso. Me pregunto si alguna delegación quisiera hacer uso de la palabra en este momento. Tiene la palabra el representante de Estados Unidos. Perú? I cede to Peru. Gracias, Estados Unidos. Tiene la palabra el representante permanente del Perú. Muy buenos días. Señor presidente, muchas gracias. Saludo la presencia de nuestro secretario general en este consejo permanente y agradezco a mi colega de Estados Unidos. En realidad ha sido un tema de segundos el apretar el botón. Yo también, por supuesto, en disposición de pasar al segundo lugar. Pero bueno, permítame en principio como representante permanente del Perú y como coordinador en este trimestre del Grupo Regional Aladi, que integra México conjuntamente con los países de América del Sur, dar la más cordial bienvenida al nuevo embajador y nuevo representante de México en esta organización, el embajador Luis Alfonso de Alba. Tal como ha sido reseñado por el señor presidente del Consejo Permanente, el embajador de Alba posee una larga carrera diplomática especialmente en el ámbito multilateral. Su presencia en Nueva York, en Ginebra y en Viena recientemente así lo atestigua. Por ello, mi representación y el Grupo Regional Aladi quiere congratularse de la decisión del Gobierno de México de designar al embajador de Alba en esta nueva representación. Estamos seguros por su larga trayectoria y por además sus cualidades profesionales y diplomáticas que las acaba de demostrar, enfatizando objetivos centrales de nuestra organización, tales como el fortalecimiento democrático, la promoción de los derechos humanos, la lucha contra las drogas dentro de una perspectiva integral, que será un aporte sustantivo y fundamental a un lugar que México ocupa desde hace muchos años con marcada éxito en la organización de Estados Americanos. Bienvenido otra vez, embajador de Alba, y por supuesto a disposición, compartiendo sus palabras finales, de contribuir entre todos a la mejora de la situación en nuestro hemisferio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra el representante de Estados Unidos. Thank you, Mr. Chair. Good morning, Mr. Secretary General, colegas, damas y caballeros, embajador, bienvenidos. My delegation and I would like to welcome you and your family to my hometown, to Washington, D.C., and in particular, welcoming you back to the OAS. Your reputation, sir, precedes you. As neighbors and partners in the hemisphere, Mexico and the United States have a long history of working closely together on a range of issues. Our people, our products, our commerce, our capital cross the border every day, each direction, night and day, to the tune of $1.5 billion each and every day. Our people work together in solving problems, be they economic betterment of our communities or protecting human rights or many of the other excellent issues Ambassador Chukiwara just mentioned. Indeed, it seems the two-way trade between our nations has reached diplomatic heights this week, not only with your arrival here, señor embajador, but also with yesterday, Vice President Biden having the opportunity to officiate its swearing in of Roberta Jacobson as the next United States Ambassador to Mexico. She departs in coming days. It seems the trade is going on and going on very well, sir, in both directions. We will continue to work with you and your excellent team here at the OAS in close cooperation. We look forward to working with you on a whole range of issues, whether bilateral, multilateral, and we welcome you back to this institution and this chamber. And again, welcome to Washington. We look forward to working with you. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. Tiene la palabra el representante permanente de Honduras. Gracias, señor presidente. Estimado embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, en sus palabras mencionó que se encontraba con sus viejos amigos, que siguen siendo muy jóvenes aún, igual que usted. Por economía procesal, no para restarle calidez al mensaje, hemos adoptado acá la circunstancia de que los grupos regionales presenten el saludo de bienvenida a nuestros embajadores. Usted ya nos empieza a dar lecciones de brevedad y calidez en sus mensajes. Así que lo recibimos entonces con un enorme aprecio, seguros y convencidos de que su experiencia, conocimiento profundo de los temas de OEA y del multilateralismo nos beneficiará a todos y a esta institución hemisférica. Así es que con esas breves palabras, estimado embajador, a nombre del Grupo SICA, le damos la más cordial bienvenida y el ofrecimiento de mantener siempre una cordial relación, como hasta el momento, con la representación del apreciado país de México, tan cercano no solo a nuestras fronteras, en nuestros sentimientos y en nuestra historia. Bienvenido, señor embajador. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra el representante permanente de Belize. Thank you very much, Mr. President. On behalf of the permanent mission of Belize and the 14 countries of the Caribbean community, I welcome you, Mr. Ambassador, to the Permanent Council and to Washington. Ambassador Gongor has had a very distinguished career in the Mexican Foreign Service and Belize and CARICOM. Look forward to working with him in areas of mutual importance to both of us. He has really hit the ground running. After just about 72 hours in Washington, he has presented credentials, participated in negotiations for the draft declaration of the rights of the indigenous peoples of the Americas and now presenting to the Permanent Council. As neighbors, Belize and Mexico have always enjoyed a special relationship. We have many shared interests and similarities in history and culture. CARICOM, as a region, has also enjoyed excellent relations with Mexico. Ambassador, we look forward to working with you for the benefit of the OAS and the Hemisphere. Thank you. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra la señora representante permanente de Canadá. Thank you very much, Mr. Chair, and good morning, colleagues. On behalf of the Government of Canada and my delegation, it gives me great pleasure, sir, to welcome you here to the OAS. Clearly, your presence here among us is a signal of the importance that Mexico places on this forum, and Canada very much values that signal. Mexico is one of the largest contributors to the regular fund and has always been a strong voice for democracy, for human rights, a leader on hemispheric security, and in particular, the control of illicit drugs and the impact on people of the hemisphere. I'd also like to highlight the very important leadership that Mexico has demonstrated in the strategic vision exercise and the close partnership with which my delegation worked with yours to advance organizational reform at the OAS. We continue to believe that our partnership with Mexico is a large part of the success that we've had to date in this initiative, and we look forward to working with you continuing to advance this process. I'd also like to take a moment to highlight the upcoming visit, the first visit of state by your President, President Peña Nieto, to Canada at the end of June. This, again, is a signal of the ongoing relationship between our two countries, and we look forward to working with you in Ottawa, here in Washington, D.C., and in Mexico City to continue to advance our goals for the hemisphere. Welcome, sir, and I look forward to getting to know you. Muchas gracias, señora Embajadora. Tiene la palabra el representante de Nicaragua. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Aunque ya nuestro coordinador regional ha hecho una presentación a nombre del grupo regional, a la cual mi país se suma, no obstante, dadas las relaciones de vecindad, de cordialidad y de ampla cooperación que existen entre nuestro país, entre Nicaragua y México, no podía dejar pasar esta grata ocasión. Por ello, a nombre del gobierno de Nicaragua y le damos la más cordial bienvenida a esta organización, a la vez de transmitirle los saludos del embajador Denis Moncada, representante permanente de Nicaragua ante este foro, y de nuestra embajadora María Rubiales de Chamorro, embajadora ante las Naciones Unidas, quien también le envía sus gratos saludos. Gracias. El embajador de ALBA, obviamente, cuenta con un amplio currículum, es multifacético, creo que va a ser un gran aporte para la organización, sobre todo por el conocimiento del sistema multilateral, nacional, y creo que en ese sentido va a ser muy positivo el que podamos contar con su participación en las diferentes esferas e instancias de esta organización. Ya ayer mismo lo vi desarrollarse con los temas relacionados con los pueblos indígenas, que esperamos muy pronto sacar esa declaración sobre pueblos indígenas, y creemos importante que seguir trabajando en aquellas áreas en donde hay consenso, obviamente habrá temas sobre los que no puede haber consenso, pero ese es el campo multilateral, en verdad, creo que su experiencia va a ser un gran aporte para esta organización, así que le damos nuevamente la bienvenida y estamos a la orden en nuestra misión. Gracias, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el embajador de Colombia. Muchas gracias, presidente, secretario general, colegas. Don Luis Alfonso, recibimos con mucha complacencia, con anhelo, con confianza, un aporte sustancial a nuestra organización, porque vemos en usted al profesional, al experto conductor, a un gran arquitecto de consensos y así lo ha puesto de presente recientemente con esa voz única de nuestro continente que pudo conformarse para clamar por un nuevo enfoque en ese tema tan complejo de la droga. De manera que lo vemos, lo percibimos como compañero de ruta y en esa medida le extendemos un saludo entusiasta y efusivo a usted y a su país. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el embajador de Guatemala. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que el embajador de Honduras muy elocuentemente habló a nombre del Grupo Centroamericano y de la República Dominicana. Sin embargo, para nadie en esta sala es un secreto de los profundos lazos de hermandad, de amistad, de cooperación, de solidaridad y de tantas cosas más que felizmente existen entre Guatemala y México. Es por ello, señor presidente, que haciendo mías también las palabras del embajador de Honduras de bienvenida, yo quisiera, a nombre de Guatemala y de mi delegación, señor embajador, darle la más cordial bienvenida a esta su casa. Usted ya ha estado por estos lares y además su presencia entre nosotros demuestra fehacientemente que cuando México dice acá entre nosotros que México apoya el reforzar esta institución, no va del diente al labio. Lo demuestra con hechos mandando al frente de su delegación a un diplomático con una carrera tan distinguida como la suya. Sea usted bienvenido y puede usted tener plena seguridad que mi delegación estará siempre presta a colaborar con la suya. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Embajador de Alba, queda usted oficialmente instalado. Con todas estas palabras de bienvenida le deseamos la mejor de las suertes y nosotros nos congratulamos por todo el aporte que desde ya estamos esperando poder compartir y recibir de usted y de su misión. Seguidamente, en el marco del punto 3 del orden del día que fue incluido a pedido de las delegaciones de la Argentina, del Brasil, del Canadá, de Colombia, Estados Unidos y Estados Unidos y Uruguay, vamos a considerar el documento CP barra IMF 7403 barra 16, indicando que el 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 21 años después de la eliminación de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. La celebración de este día es también una forma de enfatizar la necesidad de continuar uniendo esfuerzos contra la violencia y la discriminación que sufren las personas LGBTI a nivel internacional. La importancia de continuar trabajando contra la violencia y la discriminación hacia estas personas ha sido reconocida por la Asamblea General de nuestra organización mediante la aprobación de diferentes resoluciones sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género. Si bien es cierto que se han logrado importantes avances en este tema, todavía hay mucho por hacer. En su informe de diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resaltó la prevalencia de la violencia en el continente americano contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex o aquellas percibidas como tales. En todas las esferas de la vida pública y privada e inclusive en países con significativos avances en leyes y políticas públicas en favor de los derechos de estas personas. En este contexto, estimados colegas, nos acompaña hoy el señor Mario López Garelli en representación de la CIDH, quien nos dará una presentación sobre este tema. Señor López Garelli, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario general, colegas de la Secretaría General y representantes permanentes y alternos de los estados miembros de la OEA. Estoy en representación del secretario ejecutivo, don Emilio Álvarez Icaza, que lamentablemente por motivos de viaje no pudo acompañarlos, pero me pidió que le hiciera llegar sus saludos y sus respetos. Agradezco la presencia de todos los delegados y en particular quisiera mencionar el agradecimiento de la CIDH Argentina a Canadá, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Uruguay por esta iniciativa de visibilizar los retos y las barreras que siguen sufriendo las personas LGBTI en nuestra región. Como se ha mencionado, ayer se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, Trafobia y Bifobia, marcando la decisión en 1990 de la Organización Mundial de la Salud de desclasificar la homosexualidad como un trastorno mental. Este día se ha marcado desde 2014 por parte de la CIDH con un comunicado de prensa conjunto, como también lo hemos hecho este año. Y en este comunicado se expresan expertos de Naciones Unidas, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y otros expertos internacionales que hacen un llamado urgente a los estados para terminar con la patologización de adultos, niños, niñas, lesbianas, gays, bisexuales y trans y para reformar las clasificaciones médicas y adoptar las medidas para prevenir todas las formas de tratamientos y procedimientos forzados a personas LGBT. Esta patologización es sin duda una de las causas principales de las violaciones de derechos humanos que sufre este grupo y también es un obstáculo que se enfrentan las personas LGBT cuando tratan de ejercer sus derechos más fundamentales. Estas categorías se utilizan generalmente para justificar todo tipo de discriminación y todo tipo de procedimientos como por ejemplo esterilizaciones, tratamientos hormonales, cirugías y evaluaciones psiquiátricas que se hacen de manera forzada o coercitiva. Estas clasificaciones también imponen otro tipo de impedimentos abusivos para el ejercicio de los derechos humanos de personas LGBTI, como por ejemplo el condicionamiento de su acceso a transformaciones corporales seguras y que en muchos casos estos impedimentos resultan en muertes prematuras, muertes prevenibles a causa de procedimientos inseguros y clandestinos. También en algunos casos se incurre en la negación o en el establecimiento de requisitos abusivos para el reconocimiento oficial de la identidad de género en documentos de identidad. También con estas clasificaciones patologizantes se busca en algunos casos justificar terapias de conversión que tienen efectos especialmente perjudiciales en niños, niñas y adolescentes. El informe de violencia contra personas LGBTI que fue aprobado el año pasado, el que se refirió al presidente del Consejo Permanente, precisamente identifica que persiste la violencia contra personas LGBTI y que hay actos con los que se intenta modificar la identidad, la orientación sexual o la identidad de género y en el marco de esta justificación hay tratamientos psicoterapéuticos, internaciones en clínicas o en campamentos, incluso abuso físico o actos conocidos como violación correctiva, que son todos actos de violencia sexual y que se aplican con fines de castigo por la orientación sexual o la identidad de género real o percibida de estas personas. La Comisión hizo un llamado a los Estados miembros en su informe a adoptar procesos de regulación y control de los médicos que realizan este tipo de procedimientos y también instó a que se disemine la información basada en evidencia científica y objetiva sobre el impacto negativo de este tipo de terapias, entre comillas, sobre la salud. Varios organismos internacionales, varios expertos independientes de la ONU, el Comité de Derechos del Niño, la Organización Panamericana de la Salud han coincidido en referirse a estas terapias como carentes de fundamento médico y que pueden causar dolor y sufrimiento físico, padecimientos mentales de forma severa o de por vida, violando también el derecho de de estas personas de vivir libres de tortura o de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además de todo lo anterior, también estas categorías o este tipo de prácticas contribuyen a marginalizar y excluir aún más a las personas LGBT en contextos de educación, salud, empleo y vivienda. Por eso es que en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la Comisión hace en este momento un llamado a los Estados miembros, mediante las distinguidas delegaciones aquí presentes, a que adopten medidas efectivas para contrarrestar situaciones de discriminación, violencia y exclusión que afectan a las personas LGBTI en la región. La Comisión ha encontrado que el 80% de las mujeres trans que han sido asesinadas en la región son menores de 35 años de edad. El informe de la Comisión encuentra un vínculo muy estrecho entre la exclusión, la discriminación y la corta expectativa de vida de las personas trans. Como resultado, las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social, altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda e incluso deben dedicarse a actividades altamente informales y criminalizadas, como por ejemplo el trabajo sexual o el sexo por supervivencia. Y por lo tanto también son generalmente las mujeres trans perfiladas por la policía como personas peligrosas, lo cual las hace todavía más vulnerables a todo tipo de abusos. En el interés del informe de la Comisión de visibilizar este problema y de llamar a los Estados miembros a enfocarse en áreas particulares como políticas públicas y medidas dirigidas al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También se suma a la adopción del informe, a la publicación del informe, una campaña muy importante en medios de comunicación, medios sociales, que alcanzó a más de 10 millones de personas. El trabajo de la Unidad sobre Derechos de las Personas LGBTI, que empezó en el 2012, posteriormente en el 2014, se convirtió o se incorporó como una relatoría de la Comisión y su trabajo incluye la celebración de más de 30 audiencias temáticas, el sometimiento de dos casos a la Corte Interamericana sobre Derechos de Personas LGBTI y se encuentra procesando la Comisión diversos casos en las distintas etapas procesales. También la Comisión ha otorgado medidas cautelares a por lo menos 15 defensores y defensoras de derechos de las personas LGBTI. En el contexto de este día que estamos celebrando, del Día Internacional contra la Homofobia, la Trafobia y la Bifobia, la Comisión hace un llamado a los Estados miembros a reflexionar sobre las medidas para proteger los derechos de las personas LGBTI. Invitamos a los Estados a reafirmar su compromiso con el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI y específicamente adoptar medidas efectivas en el ámbito interno que garanticen el derecho y protección de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex y aquellas percibidas como tales, a fin de que este grupo humano tenga acceso a todos los derechos y protecciones de los cuales son titulares el resto de la población, sin que la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y la diversidad corporal sean factores tomados en consideración para otorgarles protección y o para incitar situaciones de violencia, discriminación y posterior impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la Delegación de Estados Unidos. I am Mike Kozak, the Acting Assistant Secretary for Democracy, Human Rights, and Labor at the U.S. Department of State. I am pleased to join you this morning to commemorate the International Day Against Homophobia, Transphobia, and Bi-Phobia. The United States appreciates the chance to share and hear perspectives and views on an issue of interest to many of our nations. On May 17, in recognition of this commemoration, Secretary Kerry affirmed, we stand in solidarity with LGBTI persons worldwide and we recognize again that all persons are born free and equal in dignity and rights. Secretary Kerry also recalled the famous quote from American abolitionist Frederick Douglass who said that if there is no struggle, there is no progress. The United States is fully committed to the struggle for human rights of LGBTI persons throughout the Americas and around the world. We also recognize that we have plenty of work to do here at home in our country to ensure equality. For us, the human rights of LGBTI persons are not special rights, rather LGBTI persons have the same human rights as other persons, precisely because they are persons. As human persons, they are entitled to these universal rights by birth. It is an affront to human rights when a person is beaten or killed or denied access to justice due to their religious belief, race, ethnicity, sexual orientation, or gender identity. The United States remains concerned that many countries around the world maintain laws that criminalize consensual adult same-sex conduct. Mr. Chairman, a number of these countries are located in the Americas. In some countries, including my own, these old laws have been ruled unconstitutional and therefore no longer enforceable. But unfortunately, several countries around the world have enacted recently or are considering new laws that mandate discrimination against LGBTI individuals and their allies. We have even seen laws that criminalize advocacy for the human rights of LGBTI persons. Mr. Chairman, we have also seen how political leaders in some part of the world seek to generate fear of LGBTI persons. They do this to score political points and distract from pressing issues such as poverty, corruption, and violence. Many also use this issue as a pretext for enacting repressive laws to restrict civil society and silence dissent. We need to call out those who would result to such cynical methods. Violence against LGBTI persons, and in particular against transgendered individuals, is a problem here in the United States. But it is also an acute problem in other parts of the Americas where this violence also takes often takes place with impunity. One of our most respected congressional leaders recently reminded us that every transgendered person should be protected from discrimination and have the opportunity to earn a living and take responsibility for their lives on the same terms as everyone else. As OAS member states committed to human rights and the rule of law, violence against transgendered persons should be of high concern to each of us. In its June 2015 report, the United Nations High Commissioner for Human Rights detailed the widespread abuse faced by the LGBTI persons worldwide. The commission's report found that thousands of people have been killed or brutally injured simply because of their sexual orientation or gender identity. LGBTI persons subject to the violence are often re-victimized through abuse or harassment by law enforcement authorities as they seek redress. As a consequence, violent crimes against LGBTI persons frequently go unreported. All of us have a responsibility to push back against violence and discrimination. A failure to deal effectively with violence and discrimination against LGBTI persons can serve to legitimize violence and discrimination on other bases against other persons. Mr. Chairman, we recognize and strongly support the efforts that a number of governments in our region are making to address this issue. Uruguay, together with the Netherlands, will soon co-host a major LGBTI rights and development conference in Montevideo. This will mark the first time such a conference will take place outside North America or Europe. The United States looks forward to attending this at a senior level. I know the Uruguayan delegation will speak more about this conference today. We look forward to their updates. Governments throughout the Americas are also demonstrating leadership on transgender rights. Mr. Chairman, we recognize that your government's passage in 2012 of a law which allows transgendered persons to update and amend their government-issued identity documents without a medical diagnosis. Governments in Europe and elsewhere are learning from Argentina's example as they consider similar legislation. For our part, last year Secretary Kerry appointed the first-ever Special Envoy for the Human Rights of LGBTI persons, my colleague Randy Berry. Since he started this job last year, Special Envoy Berry has traveled to over 40 countries. He has engaged with senior government officials and brought together civil society, faith, and business communities. He has used those contacts to affirm that we all have a role to play in combating violence and discrimination and advancing equality for all. We have found that while cultural and religious norms vary, responsible leaders around the world agree that violence and discrimination are never justified. U.S. embassies and consulates are standing with LGBTI communities to demonstrate our support. And we continue to work with like-minded governments and other partners as well. Argentina, Chile, and Uruguay, together with 11 other governments and the United States, have contributed to the Global Equality Fund. Since 2011, it has provided over $24 million of support to civil society organizations in 80 countries worldwide. This support enables frontline activists to document violence, to conduct awareness campaigns, and to ensure that LGBTI persons can access justice and safety. Mr. Chairman, the United States is strongly supportive of the rapporteur on the rights of LGBTI persons who is part of the Inter-American Commission on Human Rights. We also support the Commission's LGBTI Rights Unit. We would encourage other states to lend their support. The Commission plays an important role in documenting violence against LGBTI persons, and the U.S. relies on its data for our analyses. A June 2015 Commission report found that pervasive violence impedes the ability of transgendered women to seek access to health care, education, and the formal labor market. We look forward to additional reporting and recommendations from the Commission on this subject. We would encourage other delegations to use this information as well. The passage of the Pan American Health Organization's 2013 resolution on addressing the causes of health disparities for LGBT persons was historic. We understand efforts are now underway to collect data in the region on the causes of these barriers to care and are looking forward to that final report. Mr. Chairman, like all persons, LGBTI individuals want to support their families and live meaningful, safe, and secure lives. We look forward to supporting future engagement from the OAS, including within the context of the upcoming General Assembly on the human rights of LGBTI persons. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. Thank you very much. The Press is the President of Brazil. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. I would like to initially to thank the United States delegation for the opportunity to propose to propose the International Day to Homophobia, Transophobia and Biofobia, which Brazil will be summed up with satisfaction. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much. The President of the International Day Later on the International Day of the World of Health Organization and the World of Health Organization of the World of Health Organization, the vaccine and the U.S. of the United States. The UNDF to remove the homosexuality from the International Day of the World of Health Organization. fue una conquista importante en la ardua lucha por la promoción y protección de los derechos de las personas LGBT. No entanto, la rotulación de adultos y crianças LGBT como personas que sufren de enfermedades, infelizmente, continúa disseminada en nuestras sociedades y, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sigue siendo una de las principales causas de violación de sus derechos humanos. La rotulación de las personas LGBT como doentes ha servido como justificativa para la imposición coercitiva de cirugías y tratamientos abusivos y para actos de violencia y asedio, de un modo general, contra las personas LGBT. La violencia específica contra estas personas es, infelizmente, encontrada en todos los países del hemisferio con severas consecuencias. Como ejemplo, toma-se a expectativa de vida de las mujeres trans que en nuestro continente es de apenas 30 y 35 años. Acreditamos que el propósito de garantir a todas las personas derechos fundamentales son básicos, tales como el derecho, la vida y la integridad física y mental, debería unir a todos los Estados miembros de la organización. Este es el objetivo del proyecto de resolución de derechos humanos, orientación sexual, identidad y expresión de género, que el Brasil tradicionalmente apresenta desde 2008, con vistas a adopción por la Asamblea General, y que este año cuenta con el copatrocínio de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay. Ahora, hago un llamado especial a todas las delegaciones para que apoyen este proyecto de resolución. Estamos seguros de que, juntos, los países de las Américas pueden dar un ejemplo al mundo, adotando las medidas necesarias para la eliminación de la violencia y de la discriminación contra las personas LGBTI. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Muy buenos días. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra un modelo de democracia participativa y protagónica, conforme al Estado social de derecho y de justicia, para garantizar el libre desenvolvimiento de la personalidad y la igualdad frente a la ley y al Estado. Asimismo, señala que no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social, o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. En 2008, el Tribunal Supremo de Justicia afirmó que no es posible, dentro del marco constitucional venezolano, la discriminación individual en razón de la orientación sexual de la persona. Asimismo, se ha avanzado en diversos aspectos en beneficio de la comunidad LGTBI, como la inclusión de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Ley Orgánica del Poder Popular y la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. Asimismo, en 2014, la ciudad de Caracas fue declarada territorio libre de homofobia, promoviendo en gobiernos, medios masivos de difusión y organizaciones sociales, acciones dirigidas a erradicar la discriminación de quienes defienden su orientación sexual o identidad de género. Actualmente, en Caracas funciona la primera coordinación para la sexodiversidad, que se encarga de los temas de la comunidad LGTBI, a través de políticas públicas integrales. Asimismo, señor presidente, en mayo de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela aprobó la revisión del artículo 44 del Código Civil, el cual establece que el matrimonio no puede ser igualitario, sino entre un hombre y una mujer. El Tribunal Supremo de Justicia aclaró que la Constitución no niega el derecho a la unión entre personajes del mismo sexo, sin embargo, lo mismo debe ser legislado. El 17 de mayo de 2016, se conmemoró por primera vez el Día Nacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Biofobia, luego de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad el acuerdo que establece esta fecha como un recordatorio a la sociedad venezolana sobre la tolerancia a la diversidad del género en el país. Por último, señor presidente, deseamos destacar que está en revisión el proyecto de ley de matrimonio civil igualitario, fundamentado en el Plan de la Patria 2013-2019, que establece la construcción de una sociedad justa e igualitaria y la consolidación de la equidad de género con valores socialistas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió en el día de ayer un comunicado de prensa sobre el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, en el cual, entre otros elementos, destaca que Uruguay, manteniendo su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, rechaza toda forma de discriminación, ya sea por motivos de raza, género, religión, origen nacional, étnico, idioma, orientación sexual o de cualquier otra índole. En este día, Uruguay hizo también un llamado a los países que consideran ilegal la homosexualidad y a aquellos que la castigan con pena de muerte a respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en pos de una universalización de los derechos humanos para construir entre todos una sociedad más justa e inclusiva. Habiendo dicho esto, señor presidente, con relación al comunicado, en esta reunión del Consejo Permanente de la OEA, la misión de Uruguay quiere poner en vuestro conocimiento que, como lo señalara la delegación de Estados Unidos en su intervención, Uruguay será sede de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de las Personas LGBTI, no Violencia, no Discriminación e Inclusión Social, copresidida con el Reino de los Países Bajos, a realizarse en Montevideo del 13 al 15 de julio de 2016. Esta cuarta conferencia mundial, que se realiza por primera vez en la región de América Latina y el Caribe, tiene dos objetivos principales. El primero es compartir bilateral como multilateralmente información, buenas prácticas y lecciones aprendidas en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales a nivel mundial. El segundo objetivo es asegurar una mejor coordinación del apoyo político y financiero por parte de gobiernos y organismos multilaterales dirigidos a la concreción de los derechos humanos y desarrollo inclusivo de las personas LGBTI. La conferencia se estructurará en cuatro ejes temáticos, respecto a los cuales se realizarán reuniones plenarias y grupos de trabajo presididos por diferentes países en coordinación con organizaciones de la sociedad civil. Uno de ellos será diplomacia regional e internacional, presidido por Países Bajos. Otro será inclusión LGBTI en la agenda POS 2015, presidido por Uruguay. El tercer grupo será legislación sobre orientación sexual e identidad de género y espacio de la sociedad civil, presidido por Argentina. Y el cuarto será sobre coordinación de fondos, presidido por Estados Unidos. La conferencia, señor presidente, será una excelente oportunidad para trabajar entre representantes de la sociedad civil, organismos multilaterales y gobiernos en estos temas. Por último, señor presidente, comunicamos que la conferencia cuenta con una página web en donde se puede encontrar información más detallada, que es la siguiente, www.lgbtimontevideo2016.org. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor secretario general, Luis Almagro, señor Mario López-Garelli. Agradecemos esta iniciativa de la delegación de los Estados Unidos de incluir este importante punto en la agenda de este Consejo Permanente, así como el acompañamiento de las misiones permanentes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Uruguay. El Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia es un referente conmemorativo de que un 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de trastornos mentales, un recordatorio de que aun cuando se han realizado notables avances en materia de derechos humanos en todo el mundo, aun persisten acciones que marginan y excluyen de la igualdad de derechos a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, LGTBI. Nos congratulamos con la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes desde su secretaría promueven iniciativas dirigidas a la protección de este grupo en condición de vulnerabilidad. Recientemente participamos en un conversatorio sobre la situación de las personas LGBTI en el hemisferio organizado por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI y su relator en donde pudimos compartir los modestos pero significativos avances que Panamá lleva adelante a este respecto. Resaltamos el reciente informe temático Violencia contra Personas LGBTI en América, preparado por la CIDH que es ciertamente un importante insumo que nos recuerda la grave situación de discriminación y violencia a la que son sometidos nuestros ciudadanos LGBTI de las Américas. La CIDH en dicho informe nos indica que como tendencias generales identificadas en el hemisferio se encuentran la falta de denuncias y estadísticas oficiales, una violencia generalizada, la invisibilidad de la violencia cotidiana, altos niveles de crueldad, la invisibilidad de hombres trans, personas bisexuales y personas intersex, así como represalias a demostraciones públicas de afecto. Sobre la correlación con la pobreza y exclusión, las personas LGBTI a menudo enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de falta de acceso a la vivienda y cuidados de salud de calidad. Las personas LGBTI son con frecuencia expulsadas de sus familias y escuelas y en algunos casos ni siquiera pueden obtener trabajos que pagan el salario mínimo. Panamá, en su irrestricto respeto a los derechos humanos, reconoce los derechos de todas las personas y celebra este día de reconocimiento y promoción a la igualdad y no discriminación. Muchas gracias, señor Presidente. Thank you, Panamá. And the floor of now to Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Día de ayer el Mundo celebró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia. ¿Cuántas fobias nos rodean permanentemente en medio del propósito de generar una sociedad con más civilización, con más sentido propio de la dignidad del ser humano? Por ello, la delegación de Colombia se ha adherido con convicción a la propuesta que hoy nos congrega, propuesta de Argentina, de Brasil, de Canadá, de Chile, de Estados Unidos, de Uruguay, para solicitar que la conmemoración de este día fuese incluida en la agenda de nuestro Consejo Permanente, sobre la base de que todos los seres humanos merecen ser tratados con dignidad y respeto y bajo principios de equidad e igualdad, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Es una desafortunada realidad en nuestro continente y en el resto del mundo que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex son víctimas de la violencia. De acuerdo con un estudio de las Fundaciones para una Sociedad Abierta, entre 2008 y 2015 en 64 países fueron asesinadas mil 933 personas trans, lo que significa un asesinato cada más o menos 36 horas, pero la violencia no se limita a asesinatos o ataques contra la integridad física y personal. Los miembros de la comunidad LGTBI son víctimas a su vez y en forma frecuente, entre otras, de intimidaciones, amenazas, extorsiones, chantajes, abusos emocionales, bullying, matoneo. Los prejuicios contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex se encuentran arraigadas en las estructuras sociales y culturales de muchos de nuestros países. Y es allí el gran desafío, el gran reto, trascender de las declaraciones que excluyen toda forma de discriminación a la vida cotidiana, a lo cultural, a lo diario, para garantizar precisamente estos derechos. Muchos países aún criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y estas políticas y leyes contribuyen a generar un ambiente de permisibilidad que de alguna manera va a favorecer conflictos, violencia, discriminación. El Estado colombiano viene realizando esfuerzos en distintos frentes en esta materia, pero además de las leyes, además de la jurisprudencia, repito, lo más importante es toda una avanzada cultural para poder hacer un cambio realmente estructural en cada uno de nosotros. Colombia le apuesta a la superación de estas brechas que impiden el ejercicio real de los derechos. El gobierno se encuentra avanzando en el posicionamiento de la inclusión social a nivel institucional y por ello se quiere llevar a todos los órdenes dentro de una vocación transformadora para lograr una reparación integral. En el campo de la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, avanzan sin número de casos para investigar y penalizar aquellos atentados y expresiones de violencia contra la población. En el ámbito jurisprudencial, nuestra Corte Constitucional recientemente ha avanzado providencias de singular alcance, una de ellas, por ejemplo, la que establece que las uniones entre los ciudadanos que tengan exactamente los mismos derechos, sin importar si son personas del mismo sexo o no. Y de análoga manera, las providencias de la Corte también han avanzado con respecto incluso a la adopción por parejas conformadas por personas del mismo sexo. Pero, como lo hemos señalado, más allá de las leyes, más allá de las sentencias, se requiere avanzar en la mente de cada uno de los habitantes del territorio para laburar una cultura de tolerancia y de genuina convivencia. Colombia en el campo internacional ha acompañado a muchos de nuestros países, junto a Brasil, Chile y Uruguay, para la negociación de la resolución 27 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y aquí ya lo ha mencionado nuestro colega de Brasil como cursa en nuestra organización una resolución que por muchos años hemos mantenido entre varios de los colegas y países, mejor, y respecto de la cual, que se refiere a los derechos humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género. Igualmente, exhortamos a todos los países para que podamos tramitar en forma adecuada la aprobación de esta resolución en aras de la próxima Asamblea. Los derechos LGTBI son derechos humanos. Es por eso el día de hoy hacemos un llamado para que como región, como miembro de esta organización, intensifiquemos nuestros esfuerzos para acabar con la discriminación y la violencia contra las personas LGTBI en nuestros países, en nuestras conductas, en nuestras actitudes, pero especialmente en la disposición general de todos los habitantes de nuestro continente para garantizar derechos dignos y real y genuina convivencia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de México quisiera, en primer lugar, sumarse a la iniciativa que tomaran las delegaciones de los Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, Canadá, Colombia y Uruguay. Nos parece muy oportuno que este consejo conmemore este día y yo quisiera también aprovechar esta ocasión para reiterar el apoyo de la Delegación de México al trabajo que viene desarrollando en esta materia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creemos que hay mucho espacio todavía para mejorar la situación, no sólo de combate a la violencia, sino de reconocimiento de derechos de la comunidad LGTBI. Y de manera consistente con este pronunciamiento a nivel internacional, yo quería también compartir que justamente el día de ayer el presidente de la República en México, el licenciado Enrique Peña Nieto emitió una iniciativa, presentó una iniciativa de reformas para que se pueda impulsar el matrimonio igualitario y que esto quede plasmado en la Constitución y en el Código Civil Federal. Esta iniciativa que toma el presidente de la República el día de ayer es a su vez un desarrollo de un esfuerzo que se ha venido desarrollando en México, muy similar a lo que recientemente nos relataba el señor embajador de Colombia, por un mayor reconocimiento de estos derechos por parte de distintas instancias y empezando por el reconocimiento que hace en el caso de México la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quien valga la pena recordarlo, desde 2008 cuando la Ciudad de México reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo, esta Suprema Corte validó la modificación reconociendo esas modificaciones y no sólo eso, sino también la posibilidad de que las parejas del mismo sexo adoptaran niñas, niños y adolescentes. Entonces, son evoluciones que han tardado a nivel global y creo que también han tardado a nivel hemisférico, pero que afortunadamente se han venido desarrollando, yo diría, con mayor velocidad en los últimos ocho, diez años y que sin duda eran parte de una tarea pendiente en materia de derechos humanos. Se trata de reconocer, en mi opinión, no sólo derechos universales, sino derechos específicos para esta comunidad, como se ha hecho en el caso de otros grupos de población, porque en muchas ocasiones no basta con el mero reconocimiento de los derechos, sino que hay necesidad de lo que en inglés es muy fácil identificar como medidas de acción afirmativa o medidas extraordinarias para compensar situaciones de discriminación. Cierro mis comentarios con una invitación, aprovechando la presencia del señor secretario general, a quien, por cierto, me disculpo por no haber saludado en mi primera intervención. Ayer le reiteraba desde luego el pleno apoyo de la Delegación de México para su brillante gestión. Y, aprovechando ahora su presencia, quizá también sea importante que en algún momento pudiéramos revisar la situación de este grupo de personas LGTBI en el marco de nuestra organización, en el marco de las representaciones de la organización en nuestros distintos países y su labor con frecuencia. Y hablo sobre todo de Naciones Unidas, muchas de las cosas que promovemos en los países no son necesariamente aplicables en el marco institucional respectivo, en este caso de Naciones Unidas. Yo no quiero adelantar que no sea el caso para la OEA, pero creo que es un buen momento para hacer una reflexión y reconocer esos derechos en la práctica, en el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra la representante permanente de Canadá. Thank you very much, Mr. President. And I'd like to thank the delegations with whom Canada cooperated to bring this issue forward. Also, I'd like to thank you, Señor López, for your presentation this morning. Yesterday, Prime Minister Justin Trudeau issued a statement calling on people around the world to recognize the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Canada continues to be a strong supporter of LGBTI rights both at home and abroad and has made respect for diversity a central tenet of our platform. Both our Prime Minister and our Minister of Foreign Affairs have demonstrated their personal commitment to raising this issue on the world stage. Canada has a long history of human rights legislation, starting with the adoption of the Canadian Bill of Rights in 1960. The Canadian Charter of Rights and Freedoms, which forms part of the 1982 Canadian Constitution, legally entrenches equality rights for all Canadians on the grounds of discrimination such as sex, age and religion. Prime Minister Trudeau has further mandated Canada's Minister of Justice to introduce government legislation to add gender identity as a prohibited ground of discrimination under the Canadian Human Rights Act and to the list of distinguishing characteristics of identifiable groups protected by the hate speech provision of the Criminal Code. Everyone deserves to live free of stigma, persecution and discrimination, no matter who they are and no matter who they love. Today is about ensuring that all people, regardless of sexual orientation or gender identity, feel safe and secure and empowered to freely express themselves. Canada looks forward to working with partner governments and civil society organizations to help bring an end to violence and discrimination against people who are lesbian, gay, bisexual, transgender or intersex. We are confident that with our shared values and our diverse cultures, we can find creative ways to talk about the issue that affects the LGBTI individuals and to ensure protection of their human rights in the Americas. Thank you very much. Muchas gracias, señora embajadora. Tiene la palabra el representante de Chile. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiéramos agradecer la iniciativa de la delegación de Estados Unidos por incluir este importante tema en la agenda del día de hoy. Como sabemos, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, con lo que se terminó uno de los más graves estigmas contra la diversidad sexual. En mi país, y para conmemorar esta fecha, el Palacio de la Moneda, nuestra casa de gobierno, se ha iluminado con los colores del arco iris, intentando dar una señal para el respeto de la diversidad en favor de la igualdad y contra toda forma de discriminación. Asimismo, varias instituciones públicas como ministerios y municipalidades han realizado un acto simbólico de izamiento de la bandera de la diversidad sexual y la bandera de transgénero en sus dependencias. Quisiéramos también aprovechar la ocasión para reiterar nuestro apoyo a la CIDH por su trabajo en lo que es la promoción y protección de los derechos humanos y uno de ellos es precisamente la libertad de género. También creemos que es importante reconocer el trabajo de un actor silencioso en esta materia, sin el cual, sin su persistencia, tenacidad y creatividad, probablemente este tema estaría retrasado en la agenda. Y es la sociedad civil. Tenemos que de alguna manera los Estados reconocer que gracias al trabajo de las distintas sociedades civiles que existen en nuestros países se ha logrado imponer, mantener y profundizar este tema en la agenda pública de nuestros gobiernos. Y por eso también un reconocimiento para ello. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor representante. Le concedo en este momento la palabra al señor secretario general. Gracias, señor presidente. Como se señalara, en 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Y por lo tanto, el 17 de mayo quedó establecido este Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Esta es una fecha idónea para resaltar los diferentes desafíos que tiene la comunidad de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, considerando que aún existen países que criminalizan la homosexualidad y que tal y como lo reflejara el primer reporte de Naciones Unidas sobre el tema, la violencia homofóbica y transfóbica ocurre en todas las regiones del mundo. Las personas LGTBI han estado sometidas históricamente a la discriminación, la intolerancia, la violencia y la persecución por su orientación sexual, identidad y expresión de género. Desafortunadamente esta situación no ha cambiado mucho en el tiempo y estas personas aún experimentan niveles de discriminación, intolerancia y violencia e inclusive persecución por causa de su orientación sexual, identidad y expresión de género. Los países de América Latina y el Caribe, como casi todo el mundo, están transitando un momento de intenso debate político y social en torno a la necesidad de garantizar el acceso y la protección de derechos en forma igualitaria para todas las personas. Así que este debate se hace particularmente relevante. Este debate pone en discusión la situación que en los distintos países vive el colectivo LGTBI, cuyos integrantes suelen ser víctimas de actos de discriminación y violencia y en reiteradas ocasiones se ven negados sus derechos aún los más fundamentales. Esta situación requiere prestar particular atención no solo a las respuestas y reacciones de determinados grupos de personas o de algunas de ellas individualmente frente a las personas LGTBI, sino al contexto social y cultural en general y al propio comportamiento del Estado y sus operadores. La violencia y la discriminación contra las personas LGTBI debe analizarse en su contexto general porque cada hecho no constituye una respuesta individual aislada, sino que encuentra sus raíces en creencias sociales arraigadas en sesgos autoritarios y procesos de segregación complejos y profundos. En su informe aprobado en noviembre de 2015, la CIDH afirma que la violencia contra personas LGTBI debe entenderse como una violencia sexual, social, contextualizada, en la que la motivación del perpetrador debe ser comprendida como un fenómeno complejo y multifacético y no solo como un acto individual. El acceso a la justicia a las personas LGTBI es también limitado. Incluso algunos estudios demuestran que cuando una persona LGTBI trata de ejercer dicho derecho no se le brinda el mismo nivel de protección, investigación, sanción y reparación de los daños que a otras personas. Aunado a este ilimitado acceso a la justicia, se da también una situación de impunidad que propicia la repetición de la discriminación, violencia y crímenes de odio contra este colectivo. Existe también suficiente evidencia de que a personas LGTBI se les niega frecuentemente el acceso a la salud, la inserción en el mercado laboral y se limita el ejercicio de sus derechos políticos en sus dos dimensiones, tanto el derecho a elegir, al no permitirse su derecho al sufragio, como el derecho a ser electos o electas. Hay casos de personas que han sido expulsados de sus partidos políticos por expresar abiertamente sus preferencias sexuales. Y toda esta discriminación comienza muy temprano, como lo señala el informe de la UNESCO recientemente publicado. La violencia homofóbica y transfóbica en el ámbito escolar en Latinoamérica hacia centros educativos, inclusivos y seguros. En el que destaca que la violencia homofóbica y transfóbica en los centros educativos se ha convertido en un problema de alcance mundial, que tiene efectos negativos en la salud, en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Y, por supuesto, en su educación, privando a las víctimas del derecho a recibir una educación inclusiva y de calidad, basada en los derechos humanos y, por lo tanto, en el respeto a la diversidad. También repercute en su desempeño académico y su permanencia en centros educativos. Esta violencia es un obstáculo desde todo punto de vista para la convivencia en ámbitos educativos. Prevenir y eliminar la discriminación contra las personas LGTBI es una agenda pendiente para la región, con la cual estamos comprometidos a avanzar desde esta administración para que esta visión de más derechos para más personas se materialice en nuestro hemisferio y que podamos poner en práctica los compromisos que hemos asumido de erradicar toda la forma de discriminación y de violencia. Bajo esta visión priorizamos la necesidad de generar las condiciones para ponerse pleno, absoluto y cotidiano, los derechos ya consagrados para todas las personas en los marcos jurídicos de la región y, en especial, para el colectivo LGTBI. La Asamblea General cuenta con dos instrumentos para atender esta agenda pendiente. En 2011, la Asamblea General de la OEA, Resolución AG 2653, condenó los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, e intentó los estados a prevenirlos, investigarlos y asegurar a las víctimas la debida protección judicial en condiciones de igualdad y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia. En 2013, la OEA adoptó la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación y tolerancia, siendo el primer instrumento jurídicamente vinculante que condena la discriminación basada por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género. En 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó una relatoría sobre los derechos de las personas LGTBI con el propósito de dar atención especializada al trabajo de la CDH en materia de promoción y protección de todos los derechos de las personas LGTBI en las Américas. Paralelamente al impulso que debe continuar brindándose al alcance de la normativa a nivel interamericano, es fundamental trabajar conjuntamente con los estados miembros, organizaciones de la sociedad civil y otros actores claves en la región para desarrollar iniciativas que permitan dar seguimiento y cumplimiento a estas normativas en los ámbitos nacionales y regionales. Por ello, encargado al Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad la preparación de un documento base contemplando un diagnóstico de la situación y planteando recomendaciones de acción para la Secretaría General con miras a avanzar en la agenda de derechos de las personas LGTBI. Las líneas de trabajo planteadas en esta recomendación son la base para el armado de una propuesta de trabajo a nivel regional para la organización la cual se encuentra actualmente en construcción. Quisiera destacar también que desde comienzo de 2015 y con apoyo de la sección Sociedad Civil, también de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, se comenzaron a avanzar actividades conjuntas con dos redes regionales de amplia trayectoria y alcance. Parte del trabajo de dicha Secretaría en esta materia contempla mantener y expandir los espacios de colaboración con estas y otras organizaciones. Hoy, como lo dije en un inicio, en un día para mostrar los avances y los desafíos que aún tenemos en esta temática, que nada más, nada menos, comprometen y condicionan el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas. Por eso mismo es que hago un llamado a que hagamos este tema una prioridad desde la perspectiva de que todas las sociedades pierden cuando no se reconocen los derechos humanos de las personas LGTBI, cuando no se respeta el acuerdo de lo que asumimos como comunidad global en el primer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos recuerda que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Gracias. Muchas gracias, señor Secretario General. No habiendo más solicitudes de la palabra, agradecemos la presentación realizada, así como los comentarios de las distintas delegaciones, todo lo cual quedará reflejado en las actas de esta sesión. Muchas gracias, señor López. El siguiente punto se refiere al informe anual de la Junta de Auditores Externos, documento CP barra doc punto cincuenta y uno noventa y uno barra dieciséis, el cual es presentado de conformidad con lo establecido en el artículo ciento treinta y tres de las normas generales para el funcionamiento de la Secretaría General. En este contexto tengo el gusto de ofrecer la palabra al presidente de la Junta de Auditores Externos, señor Carlos Pollitt, Contralor General del Ecuador, quien nos presentará el informe anual. Señor Pollitt, bienvenido a este consejo, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días, señor embajador José Arcuri, presidente del Consejo Permanente, distinguidos representantes de los países miembros, señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, señor Gonzalo Conque, jefe del gabinete del secretario general, invitados, señoras y señores. Como presidente de la Junta de Auditores Externos de esta organización, quiero agradecer al señor presidente del Consejo Permanente por incluir el día de hoy en su agenda la presentación de este informe de auditoría a los estados financieros por el ejercicio dos mil quince. La Junta de Auditores Externos, de conformidad con el artículo ciento veintitrés de las normas generales de la Secretaría General, se encuentra constituida por el señor Christopher Flack, Contralor del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y el señor Martin Rubenstein, jefe de auditoría y evaluación del Departamento de Transporte de Canadá, y quien les habla como Contralor del Ecuador. Como en ocasiones anteriores, el trabajo y compromiso profesional de los miembros de la Junta nos ha permitido evaluar los aspectos contables de la organización y plantear recomendaciones que creemos son necesarias para el mejor desenvolvimiento financiero y de gestión. La firma Ernest & Jones, como sucedió con los estados financieros de la OEA de los años dos mil tres y catorce, efectuó la auditoría financiera para el año dos mil quince, cuyos resultados fueron validados y acogidos por los miembros de la Junta de Auditores Externos, convirtiéndose para la Junta en un insumo muy importante para la presentación de este informe. En virtud de lo dispuesto también en el artículo ciento treinta y tres de las normas generales de la Secretaría General, presento a ustedes este informe de la cual los miembros de la Junta comprenden que los aspectos que son motivos de observación han sido permanentemente reincidentes y sobre los cuales consideramos de nuestra responsabilidad insistir ante este Consejo para promover la implementación de acciones que se enfoquen a corregir deficiencias y prevenir los efectos de la gestión de la OEA. La Junta ha observado la persistencia del balance presupuestario estructural de la organización, lo que resulta en una deficiencia de flujo de caja del fondo regular. Al 31 de diciembre del año 2015 el déficit ascendió a 18 millones de dólares, es decir, el doble del déficit registrado en el año 2014. La organización ha tomado como alternativa para cubrir la deficiencia financiera de los últimos años la obtención de préstamos del fondo de tesorería por 7 millones 600 mil dólares en el año 2014 y 12 millones 500 mil dólares en el año 2015 conforme a resoluciones CP-RS 1034 y CP-RS 1046. En el año 2006 se concretará también un nuevo préstamo por 10 millones de dólares. Se debe mencionar que en el año 2013 se obtuvo también un préstamo del fondo de becas cuyo saldo es de 2 millones 200 mil dólares. El fondo de reserva de la OEA no ha podido recuperarse desde el año 2010, en que su disponibilidad fue totalmente agotada. Al cierre del año 2015 existe un saldo de aproximadamente 20 millones de dólares por concepto de las cuotas de seis países miembros, condición que sexualmente genera la deficiencia de flujo de caja de la organización y podría poner en riesgo la capacidad de cumplir sus aspectos de los cuales están en su propio mandato. El presupuesto aprobado para los ejercicios 2015-2016 por 86 millones de dólares no cubre adecuadamente los gastos de operación de la organización. La Junta ha tomado nota de que el Consejo Permanente ha dispuesto a la Secretaría General se reduzca el presupuesto operacional del fondo regular para el año 2017 en 12 millones de dólares, es decir, el 14% del presupuesto. Esta medida puede no ser suficiente para resolver las deficiencias financieras que han sido descritas. La Junta continuamente ha identificado rubros de gastos que no han podido ser financiados por la organización, como son aquellos relacionados a infraestructura de tecnologías de la información, mantenimientos diferidos y capacitación de personal. La Junta mantiene su criterio de que los ahorros que se obtienen de las acciones administrativas para lograr eficiencias en la gestión no son suficientes para resolver los problemas estructurales en cuanto a los aspectos financieros, habiendo agotado la organización las diferentes alternativas o vías que ha podido tomar con este fin. Se debe notar, señor presidente, que el recorte presupuestario ordenado por el Consejo Permanente puede tener como consecuencia la reducción de programas. Al respecto, la Junta considera que implementar esta resolución será una tarea muy difícil, pero cree que se debe actuar con oportunidad para ponerla en práctica. Seguramente, cualquier demora puede complicar nuevamente el flujo de caja de la organización y posiblemente conducir a nuevos préstamos del ya presionado fondo de tesorería. Una buena parte de lo que resta del ejercicio del año 2006 deberá ser dirigida a administrar esta transformación, incluyendo una estrategia de comunicación con el personal de la organización, entidades relacionadas y, sobre todo, con los países miembros. La Junta entiende que la OEA tradicionalmente toma sus decisiones a base del consenso de los países miembros. No obstante, dada la grave situación financiera que enfrenta la institución, considera que se debe trabajar de forma expedita para poder asegurar de esta manera una sostenibilidad. La Junta quiere informar a los señores miembros del Consejo Permanente que los auditores externos entregaron a la organización opiniones no modificadas o no calificadas como resultados de la auditoría a los estados financieros del año 2015 y 2014. Esto significa que los saldos presentados en las cuentas contables de los estados financieros presentan de manera razonable la posición financiera de la organización al 31 de diciembre del año 2015, y refleja apropiadamente el resultado de sus propias operaciones. Adicionalmente, Ernest & Jones reportó la existencia de deficiencias no significativas en el sistema, especialmente del control interno. La Junta considera que, en virtud de la persistencia de los problemas de flujo de caja asociados al fondo regular, los resultados de la auditoría externa son un notable logro, tomando en cuenta además las condiciones complejas con las que debe desempeñar su gestión y a la luz de reducir sus costos de operación. La Junta también considera que la organización debe asegurar el funcionamiento de su sistema de control interno, de manera que las reducciones presupuestarias no vayan a afectarlo. Comentarios relativos a los aspectos presupuestarios, administrativos y, sobre todo, la modernización. La OEA mantiene una extremada dependencia de cada aporte que recauda de las cuotas de los Estados miembros, por lo que el cumplimiento de las obligaciones corrientes es sumamente sensible a cualquier retraso en los pagos de las cuotas. Al 31 de diciembre del año 2015 hubo seis países en incumplimiento de estos pagos. La Junta cree que estos retrasos son una de las causas principales de la crisis de flujo de caja de la organización que afecta directamente a la ejecución de las operaciones de la Secretaría General. Durante el trabajo de campo de la Junta, la Secretaría General presentó un borrador del proyecto de resolución titulada, abro comillas, medidas para promover el pronto pago de las cuotas e incrementar la liquidez, cierro comillas. Este proyecto plantea, entre otras acciones, la previsión de planes de pago para los miembros, la eliminación de los descuentos por pronto pago y posible suspensión de derechos como consecuencia del retraso en el pago de estas cuotas. La Junta considera permanente recomendar a los Estados miembros la supresión de los programas menos efectivos con la finalidad de reducir los gastos y evitar el uso de las alternativas de obtener préstamos de otros programas. Al respecto, la Junta recomienda que la OEA adopte la resolución de medidas para promover el pronto pago de las cuotas y sobre todo incrementar la liquidez. La Junta tomó también conocimiento de la resolución del Consejo Permanente para que la Secretaría reduzca en el año 2006 del presupuesto del fondo regular un valor de 2 millones de dólares y para el ejercicio del año 2017 un valor de 12 millones de dólares. Como lo hemos expresado en años anteriores, las recaudaciones provenientes por las cuotas de los países miembros no son suficientes para cubrir los rubros de gastos de la organización, por lo que se hace necesario tomar medidas para la reducción de gastos con los correspondientes impactos en el cumplimiento de los programas. La Junta entiende y cree que la Secretaría General desde el mes de mayo del año 2015 en que dio inicio su mandato ha trabajado en desarrollar un plan estratégico que vincule el desempeño con el presupuesto y sobre todo el objetivo de apoyar la entrega de programas. A la fecha de nuestro informe, el plan estratégico ha sido terminado y presentado a los países miembros para su aprobación. Consideramos que la estructura del plan estratégico deberá tomar en cuenta el mandato para la reducción presupuestaria para los ejercicios del año 2016 y 2017. La Junta estima que es necesario reiterar la necesidad que se logre alinear las metas estratégicas de la organización, el desarrollo de objetivos y correspondientes medidas con la administración por resultados y presupuestos. Esto debe incluir un análisis sistemático para determinar el número apropiado de personal con las características, habilidades y conocimientos. En este sentido, la Junta de Auditores recomienda también a la Asamblea que adopte el plan estratégico y el presupuesto del año 2017 con la debida oportunidad para brindarle a esta organización el tiempo necesario para tomar las acciones y para operar a niveles reducidos desde enero del año 2017. Después de que se adopte el presupuesto del 2017, se deberá asegurar que los futuros presupuestos incorporen las deficiencias operativas previamente identificadas como el mantenimiento diferido de las propiedades y las necesidades de infraestructuras tecnológicas de la información. En el año 2014 se desarrolló el plan estratégico para la administración de la modernización de la organización. Este documento aún se mantiene bajo evaluación. La Junta considera también que el plan estratégico incluye los aspectos que han sido observados en años anteriores y entiende que durante el año 2015 la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios ha designado un grupo de trabajo para analizar las reformas sugeridas en este plan. La Junta considera que las reformas son esenciales para la sostenibilidad de esta organización. Y en lo relacionado a la administración de los bienes inmuebles, la Junta tomó conocimiento de que la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios ha trabajado en una estrategia para las propiedades que será presentada al Consejo Permanente en junio de este año. Esta estrategia contempla varias opciones como son la venta de la Casa del Soldado, la conversión del Salón Rubén Darío en oficinas y la renta del Holder a las Américas para eventos privados. La Junta considera que es un imperativo que la estrategia de revisión de capital deba ser implementada de una manera prudente para canalizar los recursos necesarios. Al respecto, la Junta recomienda la estrategia para las propiedades y capital de mantenimiento sean estas aprobadas. Y en lo relacionado a la infraestructura de tecnología de la información, la Junta reconoce la importancia esencial de esta para las operaciones del día a día de esta organización. La Junta mantiene su preocupación acerca de la sostenibilidad de la plataforma OASIS y de las bases de datos relacionados. Se ha podido apreciar que en el año 2015 la Dirección de Tecnología de la Información logró la actualización de la base de datos en Oracle. Sin embargo, estas mejoras no pueden ser consideradas suficientes debido a la evolución tecnológica y porque su mantenimiento se debe incurrir en costos adicionales. La Junta cree que los temas de seguridad cibernética y recuperación de desastres continúan siendo un riesgo que debe ser mitigado. Los programas de la OASIS durante el año 2015 han continuado desarrollando bases de datos y sitios de Internet con el financiamiento de los fondos específicos sin contemplar los estándares de la Dirección de Tecnología y sin prever los costos de su futuro mantenimiento. En el año 2010 se creó un Comité de Gobernanza de Tecnología de la Información. Sin embargo, de haberse mantenido operativo en años anteriores, no ha podido todavía ser efectivo para prevenir el desarrollo inadecuado. La gestión de este comité debe ser potenciada para que contribuya al control y estandarización de los desarrollos tecnológicos. Al respecto, la Junta recomienda que los Estados miembros apoyen y financien el desarrollo de un sistema de información corporativa sustentable. Para la Junta, la Oficina del Inspector tiene un rol esencial para el funcionamiento y mejora del sistema de control interno de esta organización. Desde la emisión de la Orden Ejecutiva 9505, la Oficina del Inspector General está a cargo de asistir a la Secretaría General y a los órganos gobernantes de la OEA en el monitoreo y manejo continuo de las operaciones de la organización. La Junta también encuentra apropiado el nivel de independencia de la Oficina del Inspector General. Durante el año 2015, la Orden Ejecutiva 9505 fue reformada para cambiar la línea directa de reporte de la Oficina del Inspector General con la Secretaría, que esa línea sea directamente al Consejo Permanente. Esta reforma está pendiente de aprobación. La Junta considera que la Oficina del Inspector General, durante el año 2015 y fundamentada en la revisión de las actividades cumplidas, ha demostrado oportunidad y valor agregado a esta organización. Consideramos que el trabajo realizado ha sido efectivo y llevado a cabo con debido cuidado y profesionalismo. Se pudo verificar que los trabajos realizados se encuentran alineados con los riesgos identificables. La Junta también ha tomado nota que la Oficina del Inspector ha experimentado problemas para mantener su capacidad de gestión. No obstante, es consciente de que la preservación de los auditores internos sigue siendo un desafío permanente. La Junta conoció que el 31 de diciembre del 2015, 179 recomendaciones de los informes de auditoría se encontraban pendientes de cumplir las cuotas y 116 corresponden a años fiscales anteriores. La Junta reitera su preocupación acerca de la temporalidad y puntualidad de la implementación de las recomendaciones. En lo relacionado al plan de trabajo de la Oficina del Inspector General, la Junta verificó que se ha tomado en cuenta estas recomendaciones efectuadas y las resoluciones de los Estados miembros y la inclusión también de áreas consideradas de alto riesgo. Antes de concluir este breve resumen, señoras y señores miembros del Consejo Permanente, quiero expresarles que la Junta reconoce los esfuerzos de la organización para implementar soluciones a dos importantes asuntos que fueron discutidos en el año 2014. Me refiero especialmente a las reformas de las normas generales de personal y la consolidación de los estados financieros para efecto de los auditores externos. Adicionalmente, como ustedes podrán notar, los miembros del Consejo Permanente han incluido en nuestro informe un detalle de las recomendaciones que se vienen reiterando por parte de la Junta con la finalidad de comunicar la urgencia de atender aspectos realizados y analizados de la mejor manera para su gestión. La recomendación relacionada a medidas para promover el pronto pago de las cuotas, incorporación de los gastos identificados en ejercicios anteriores de los presupuestos corrientes, aprobación también de la estrategia de las propiedades y lo referido a un sistema de información corporativo, la Junta considera de valor volverlas a reiterar. Señores miembros del Consejo, estos son los aspectos más relevantes del informe de auditoría preparado por la Junta de Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2015. Debo enfatizar que el informe de auditoría es el resultado de tan solo cinco días de trabajo de esta Junta integrados por los miembros que estamos al frente de ella. Queremos agradecer a todas las autoridades y funcionarios de la Organización de los Estados Americanos por permitirnos acceder a los informes y documentos para entregar este informe el día de hoy a ustedes. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Pollitt. Ofrezco la palabra a las delegaciones que quieren hacer uso de ella. El embajador de Ecuador tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer a la Junta de Auditores Externos, cuyo trabajo valoramos y nos comprometemos a estar atentos al cumplimiento de las más de 150 recomendaciones que todavía no se han cumplido y apoyar las reformas que en bien de la organización ya se encuentran en proceso. Gracias, señor presidente. Quisiera resaltar algunos aspectos del informe que invito a las delegaciones a que lean, analicen y pidan a sus capitales una reacción porque, como ya lo ha dicho el presidente de la Junta, которого son reiterativas. La organización tiene que responder a los estados pero también los estados con decisión política debemos responder a la organización. Es nuestra organización, no es ajena a nosotros, es nuestra. Respecto a la supresión de los programas menos efectivos, hay que tomar en cuenta que las comisiones y el Grupo de Trabajo de Visión Estratégica ha concluido una primera etapa, digamos, la etapa respecto a la priorización de mandatos, que va de la mano justamente el señor Contralor con la supresión de los programas menos efectivos. Esto será entregado a la Asamblea General y nos permitirá dilucidar aquellos rezagos históricos que venía arrastrando la organización para enfocarnos efectivamente en los mandatos que sí podemos cumplir. Esto atado además a un programa cuatrienal que se encuentra en elaboración en la organización que debe ser pensado, discutido y autorizado por los estados para que se ponga en funcionamiento y ver qué organización queremos para los próximos años. Hay algunos temas que son mencionados en cada año que la Junta nos presenta el informe de auditoría indistintamente de la administración que se encuentre. Por ahora quisiera centrarme sólo en cuatro aspectos. Primero, la necesidad de que se aprueben las medidas para promover el pago de las cuotas, ya que el retraso origina una deficiencia en el flujo de caja del fondo regular. Estamos comprometidos en los pagos puntuales y a pesar de los problemas económicos que la mayor parte de países del hemisferio estamos atravesando, es una obligación internacional. Esto desde luego va atado de la mano del comportamiento de la organización y del reflejo que de ella tenemos en nuestros países. También la necesidad de que se apruebe la estrategia para el tema de las propiedades, que incluye varias acciones tendientes a disminuir gastos en mantenimiento y utilizar los recursos que puedan provenir de esas estrategias en resolver las deficiencias de la infraestructura actual. Ya nos ha señalado el presidente de la Junta respecto a este tema. También la necesidad de que se trabaje en la preparación de un presupuesto que incluya los gastos no contemplados y que han sido identificados en años anteriores como son los de mantenimiento diferido, los fondos de capacitación, entre otros. Y la necesidad de que se apruebe la planificación estratégica para que se logre priorizar las líneas de trabajo de la organización con un alineamiento de la misión, visión, los mandatos, las metas, objetivos y los presupuestos. Aquí, señor presidente, le comento e informo a la sala que es muy claro el mandato de la Asamblea General, los estados, tenemos que presentar un plan cuatrienal que identifique cuál es la organización que queremos para el futuro, de qué estamos hablando para los próximos cuatro años, qué hace bien la OEA, qué tiene que hacer bien la OEA. La Secretaría General nos apoya con los planes de trabajo y nosotros incorporaremos eso como un insumo. Estamos trabajando en eso, señor presidente, que además es el contralor del Estado ecuatoriano y espero que en la reunión del próximo año tengamos ya por lo menos una hoja de ruta para hacer a esta organización distinta, mejor, más cercana a nuestros pueblos y a nuestras naciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra la representante permanente de Canadá. Thank you very much, Mr. President. And I'd like to thank the members of the board and the chair of the board in particular for their report this morning. I'd like to acknowledge their patience with this organization. And we have heard this morning from the distinguished representative of Ecuador, as well as from the chairman of the board himself, that these recommendations have been made over and over again by the board. However, Canada joins the board in acknowledging efforts to address some of the ongoing structural imbalances that the OAS suffers from. Work is underway in the context of the Working Group on Management Modernization to craft resolutions that will address some of the very challenges you have highlighted for us this morning. The problem of arrears in quotas is particularly serious. We understand this is a very difficult challenge and we hope that the resolution being worked on in the context of the group addresses this with the sensitivity and the seriousness that the issue calls for. We also would note your continued emphasis on the issue of deferred maintenance. Canada shares this concern and similarly we believe that there's a solution currently being crafted in the context of the Management Modernization Working Group. We hope to be in a different situation by the time we arrive at the General Assembly. And we're extremely pleased that the presentation of your report this year highlights for delegations the importance of the work underway currently and the importance of reaching a solution in time to move forward coming out of the General Assembly. There's an additional matter that we're considering and Ecuador once again also mentioned this but I'd like to highlight it. Your colleagues annually put in a considerable amount of work and prepare a very detailed and helpful report for Member States. But there's currently no mandate or requirement for Member States to respond to the Board to the items mentioned in this report. Within the context of the resolution emerging from the Working Group will be a recommendation that Member States respond directly to the annual report made by the Board of External Auditors. This will allow us to get a clear view of the recommendations, how Member States intend to request the Secretariat respond to those recommendations, and we hope will help us track progress. Once again, I can't underline enough, these recommendations have been made year over year and Member States have, I would suggest, responded in a very lukewarm and inadequate way. We believe that a requirement for a formal response would strengthen our relationship with the Board of External Auditors, which we very highly value. Once again, I thank you for the work that you've done this year and in past years, for the support and assistance you bring to this organization, and for the patience you show and the faith you show that Member States will respond in a responsible way for the stewardship of this organization. Thank you very much. Thank you, Madam. Tiene la palabra al representante permanente de Barbados. Thank you, Chair. I just wanted to extend my thanks to the Chair of the External Auditors for his presentation. There's not much I can say on it because I think you've covered the points, and I think that you've covered them year after year. At the beginning of your explanations, you mentioned two words that I found interesting. One was implement and actions. Those are foreign words to this institution. Implementation and actions take a hard time coming by. But what the Ambassador of Canada just said, I think that since you mentioned about implementation and actions, I think that the Permanent Council, we have an obligation to do just that. And I think that what Canada was saying there just a few moments ago, we need to actually look at your continued recommendations and give a response to it very clear. The one other thing I would like to point out is that while you mentioned that the institution has got many problems, I think your words were something that the main reason of the problem really is the lack of payment of quotas. I don't have the exact percentage in my head of any one, but I would say that you're not only right, but it is primarily, when I say primarily, I can't give this exact amount, but it might be like 90%, 95%. So while we can do lots of improvements, this organization cannot survive if quotas are not paid. It is as simple as that, you know. So I wanted to thank you again, and I hope that we can actually take some serious action on your recommendations. And once again, thank you. Thank you, Mr. Ambassador. No habiendo más solicitudes de la palabra, la Presidencia agradece a la Junta de Auditores Externos por el trabajo realizado y propone que el Consejo Permanente tome nota de este informe, de las observaciones formuladas por los estados y lo transmita a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios para su consideración. Si no hay objeciones, así se acuerda. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. 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 Quisiera ahora dirigirme a este Consejo en mi capacidad de Presidente de la Comisión General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Reglamento del Consejo Permanente, a fin de presentar un informe sobre las actividades de la Comisión General en preparación del 46º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Gracias. 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 Este informe está contenido en el documento CP barra CG guión pequeñas XX barra 16, que todavía no se distribuyó, pero que va a estar a la consideración de los delegados en el curso del día de hoy. En cumplimiento de la propuesta para las resoluciones y mandatos del 46º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, aprobada por el Consejo Permanente el 30 de marzo de 2016, CP barra punto 51 79, barra 16, revisado 2, y de la propuesta de guía metodológica para la presentación y negociación de temas en la Comisión General, a ser elevados al 40º periodo de sesiones de la Asamblea General, acá tenemos un problema, el 46º, de la Asamblea General, aprobada por la Comisión el 12 de abril de 2016, documento CP barra CG guión 20 30, revisado 1, la Comisión General recibió para su consideración, negociación y aprobación párrafos sobre temas y proyectos de declaración, proyectos de párrafos que han sido negociados y aprobados por la Comisión General y que se solicita al Consejo Permanente que se transmitan a las comisiones del Consejo Permanente y al CIDI según corresponda para su inclusión en los proyectos de resolución ómnibus de los pilares pertinentes. El primero, Red de Consumo Seguro y Salud y Sistema Interamericano de Alertas Rápidas, presentado por las delegaciones de Brasil, Colombia y Costa Rica. Este tema fue aprobado el 11 de mayo y se solicita sea incluido en la resolución ómnibus del Pilar de Desarrollo Integral, documento CP barra CG guión 20 40 barra 16, revisado 3. Segundo, coordinación del voluntariado en el hemisferio para la respuesta a los desastres y la lucha contra el hambre y la pobreza, iniciativa Cascos Blancos, presentado por la delegación de Argentina con el patrocinio de Belice y República Dominicana. Este tema fue aprobado el 3 de mayo y se solicita que sea incluido en la resolución ómnibus del Pilar de Desarrollo Integral, documento CP barra CG guión 20 33 barra 16, revisado 2. Tercero, papel prioritario de la OEA en el desarrollo de las telecomunicaciones barra tecnologías de la información y la comunicación a través de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, presentado por la delegación de Estados Unidos con el patrocinio de Colombia. Este tema fue aprobado el 17 de mayo y se solicita que sea incluido en la resolución ómnibus del Pilar de Desarrollo Integral, documento CP barra CG guión 20 38 barra 16, revisado 4. Quinto, derechos del niño, presentado por la delegación del Uruguay, este tema se compone de 4 párrafos los cuales fueron aprobados el 17 de mayo y se solicita que cada uno sea incluido en los pilares de Desarrollo Integral, Seguridad Multidimensional, Democracia y Derechos Humanos, documento CP barra CG guión 20 34 barra 16, revisado 7. Sexto, derechos de la mujer, tema 1, fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres para la promoción de la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y la eliminación de la discriminación y la violencia. Tema presentado por la delegación de Costa Rica con el patrocinio de Argentina, Belice, Chile, Colombia, México y Perú. Este tema fue aprobado el 11 de mayo y se solicita que sea incluido en la resolución ómnibus del Pilar de Derechos Humanos, documento CP barra CG guión 20 35 barra 16, revisado 9. Tema 2, fortalecimiento del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tema presentado por la delegación de Costa Rica con el copatrocinio de Argentina, Belice, Chile, Colombia, México y el Perú. Este tema fue aprobado el 17 de mayo y se solicita que sea incluido en la resolución ómnibus del Pilar de Derechos Humanos, documento mencionado CP barra CG guión 20 35 barra 16, revisado 9. En tal sentido, solicito al Consejo Permanente transmitir los párrafos negociados y aprobados en la Comisión General a las comisiones del Consejo Permanente y al CIDE según corresponda para su incorporación en los proyectos de resolución ómnibus de los pilares pertinentes. Pasamos ahora a los proyectos de declaración que han sido aprobados por la Comisión General y que son elevados al Consejo Permanente para su aprobación y posterior consideración en la próxima Asamblea General. El primero se refiere a la conmemoración del centenario del paso a la inmortalidad del poeta nicaragüense y universal Rubén Darío, presentado por la delegación de Nicaragua con el patrocinio de Argentina, Chile y Venezuela, aprobado el 3 de mayo de 2016 y que será incluido en el documento CP barra CG guión 20 45 barra 16, revisado 2. El segundo se refiere al tema de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016 para la celebración de la paz y la promoción del desarrollo por medio del deporte, presentado por la delegación del Brasil con el patrocinio de Argentina, aprobado el 11 de mayo de 2016 y que será incluido en el documento CP barra CG guión 20 43 barra 16, revisado 2. Tenemos ahora proyectos de declaración que continúan en el proceso de negociación en el marco de la Comisión General, que se espera sean aprobados prontamente. Se refiere, el primero, a las reparaciones por la esclavitud de africanos y sus descendientes y el genocidio de las poblaciones nativas, presentado por la delegación de Venezuela con el patrocinio de las delegaciones de Antigua en Barbuda, Bolivia, Haití y Nicaragua. Documento CP barra CG barra 20 46 barra 16, revisado 4. El siguiente se refiere al décimo quinto aniversario de la Carta Democrática Interamericana, presentado por la delegación del Perú con el copatrocinio de la delegación de Antigua y Barbuda, documento CP barra CG barra 20 49 barra 16, revisado 2. Y el último es el proyecto de declaración que iniciará su negociación en la Comisión General próximamente, que es el relacionado con la declaración del virus del Zika, cooperación interamericana para enfrentar una amenaza global a la salud, documento CP barra CG guión 20 52 barra 16. Estimados colegas, antes de asumir, reasumir mi posición de presidente del Consejo, quiero agradecer especialmente el trabajo realizado por las delegaciones proponentes de todos estos temas, que en un esfuerzo adicional y en el marco de reuniones informales, lograron avanzar con el resultado que acabamos de exponer en este informe de la Comisión General. Ahora, en mi calidad recuperada de presidente del Consejo Permanente, quisiera referirme al informe recientemente presentado. Y para facilitar la consideración del tema, vamos a tratar cada punto por separado. Primero nos referiremos a los dos proyectos de declaración elevados por la Comisión General y luego al tratamiento de los párrafos correspondientes a los seis temas mencionados. En ese sentido, pregunto a las distinguidas delegaciones si estamos en condiciones de aprobar los siguientes proyectos de declaración tal y como fueron presentados por la Comisión General. Me refiero al proyecto de declaración. Antes de iniciar, tenemos comentarios previos. Tiene la palabra Venezuela. Gracias, Venezuela. Y gracias a usted, presidente, por la presentación de su tan amplio informe. Sin embargo, nos llama la atención que no fueron señalados o incluidos los proyectos de declaración que se encuentran en el documento AG barra CP barra DOC 896 barra 16 revisado 1, específicamente en los puntos 18 y 19 relativos al proyecto de declaración para la promoción y el fortalecimiento de la Carta Social de las Américas y el número 19, proyecto de declaración sobre la conmemoración de los 200 años de la expedición de los callos como referencia de cooperación para la independencia de los pueblos de las Américas. Que bien se encuentran señalados en el documento. Gracias. Muchas gracias. Jamaica, ¿quiere decir algo? Así le damos una respuesta inmediata a Venezuela sobre este tema. Tiene la palabra Jamaica. Good morning. Thank you, Chair. No, Chair, I cannot respond to the Delegate of Venezuela, but Jamaica has a comment on the proposal. I think you have indicated that we are to forward the documents or the draft resolutions, language as agreed to the omnibus resolutions and, Chair, my delegation, unfortunately, we are unable to agree with this proposal at this point in time. Firstly, because the document, we do not have it in front of us. Secondly, as a small delegation, we have been unable to follow all the processes, so we would appreciate receiving the documents and having all of the text available to us before forwarding this to the forum you have recommended. So, Chair, we'd like to ask for time to consider this and if it could be brought up at the next meeting of the Permanent Council. So, thank you, Chair. Voy a hacerle, antes de responder a Venezuela, quisiera aclarar, entender su pregunta. Usted se refiere al texto del informe o a los textos de los párrafos? Tiene la palabra Jamaica. Thank you, Chair. Chair, both, we would certainly appreciate receiving the report. And also, we would certainly appreciate having additional time to consider the text of the resolutions and the agreed language to be included in omnibus resolutions. I think you mentioned those two things. Thank you, Chair. Con el debido respeto a la delegación de Jamaica, los párrafos a los que me referí y están perfectamente documentados y, como mencioné en el informe, están aprobados por la Comisión General. No sé a qué tiempo de examen se refiere. Tome nota de esto que le digo sin perjuicio de que se siga conversado en el tema. Respecto del señalamiento de Venezuela, en el informe se incluyó todos los textos que fueron oficialmente circulados. Al día de ayer, que fue la última reunión oficial de la Comisión General, los proyectos que usted mencionó, los mencionó también, yo no los tengo incluso registrados, no los podría referir, no circularon oficialmente por escrito, entonces por eso no están incluidos en el informe. Por supuesto, como quedan temas pendientes que no se refieren a lo que se menciona Jamaica, quedan pendientes, como acabo de decir, si se presentan dentro de la normativa y en la forma reglamentaria correcta, todavía tenemos tiempos y van a ser examinados, eventualmente aprobados durante la Comisión General y volveremos a este consejo con lo que queda pendiente, no con lo que está aprobado. Tiene la palabra Venezuela. ¿Qué me decías? Gracias, presidente, por sus explicaciones. Sin embargo, es más que todo una duda metodológica y reglamentaria, porque cuando se aprobó el temario, si mal no me equivoco, el proyecto preliminar de temario y que está en el documento 25 de abril 2016, bajo el punto 3, se colocaron los temas bajo la consideración del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, CIBI. Esto se hizo de una manera amplia, sin cerrar el número ni discriminar respectivamente con el número de cada resolución ni cada declaración, como para darle la oportunidad, de acuerdo con el reglamento, a que las delegaciones incluyeran dentro del temario las declaraciones o proyectos de resolución que consideraran pertinentes. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál va a ser el paso a seguir? ¿Vamos a tener una comisión preparatoria que nos apruebe estas nuevas dos declaraciones o que nos las incluya dentro del proyecto de temario o podemos, bajo este Consejo Permanente, ¿podemos bajo este Consejo Permanente aprobar estas nuevas dos declaraciones? O sea, quisiera tener mayor certidumbre jurídica de qué pasará con los proyectos de declaraciones, porque en tiempos pasados se han dado que cuando uno llega a la Asamblea las declaraciones desaparecen. Hemos sido testigos de eso, no en esta nueva administración, pero hemos sido testigos de eso. Gracias. Muchas gracias, Venezuela. Y no vamos a entrar en un diálogo acá. Lo que usted plantea no es un tema de conversación acá, lo que estamos hablando. El informe que se presentó fue de lo actuado en la Comisión General, de los temas presentados formalmente en la Comisión General, y teniendo en cuenta que ayer, el día de ayer, 17 de mayo, fue la última reunión oficial, de acuerdo a la metodología de trabajo de esa Comisión, era la obligación de la Presidencia y el Consejo presentar lo actuado hasta ese momento. Lo actuado, lo aprobado, y lo que estaba pendiente de discusión y de negociación, y por un exceso de buena voluntad de las delegaciones, de la Secretaría y de la Presidencia, va a haber una última reunión, probablemente el martes que viene, en el marco de la cual se van a tratar los temas que estén presentados oficialmente. Respecto al temario y todos los otros comentarios, no es este el momento para conversarlo. Tiene la palabra Bolivia. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los presentes en la sesión. Gracias, presidente. Esta delegación entiende la solicitud presentada por la delegación de Jamaica, si bien tenía un cronograma, la Comisión General un cronograma con las fechas de reuniones, si bien no se ha concluido todavía la discusión, creo que habrá que habilitar y abrir otras reuniones, porque así lo determina nuestro proceso. Hemos iniciado algo tarde las negociaciones y eso nos ha traído a una serie de retrasos y definitivamente las delegaciones que tenemos equipos muy pequeños, no logramos llegar a todas las reuniones que se están convocando, porque hay alrededor de ocho, nueve, diez reuniones cada día y es difícil cubrir todas ellas. Y creo que reglamentariamente, presidente, es derecho de cualquier estado que después de la Comisión General, una vez que se presente en el Consejo Permanente, si bien hay un acuerdo entre las comisiones, el Consejo Permanente todavía puede hacer los ajustes que crea pertinente. La delegación de Bolivia no tiene observaciones en las resoluciones que usted está planteando aprobar ahora, pero creo que si hay delegaciones que todavía necesitan al menos mirar y conocer el texto, deberíamos dar esta flexibilidad, tomando en cuenta que la comisión aún sigue trabajando y tenemos todavía una reunión más y la Comisión General volverá a presentar todavía un informe en un consejo posterior. En ese sentido, creo que es pertinente poder abrir un tiempo de espera para aprobar el informe completo de la Comisión General, presidente. Gracias. Muchas gracias por señalar cosas que esta presidencia conoce perfectamente, sobre todo las referidas a los derechos que asisten a las delegaciones y también las obligaciones. Si hay reuniones formales, el tamaño de las delegaciones no tendría por qué influir en el hecho de que por lo menos conozcan el texto de los párrafos. Yo entiendo, esta presidencia entiende que el texto del informe que acabo de leer, Invoche, no haya sido circulado. Pero los párrafos fueron circulados, aprobados en el cielo de la Comisión y como usted bien dice, han sido sometidos a esto, a esta instancia, a esta discusión. Pero lo que yo estoy tratando de resaltar acá es el esfuerzo que se hizo en la Comisión General, el consenso al que se aprobó y a la disposición de la presidencia de la Comisión General de que haga su trabajo en término y en forma. En ese sentido y en ese esfuerzo no se le deniega el derecho a nadie, todo lo contrario. Tiene la palabra Jamaica. Thank you, Chair. And I'd like to thank the distinguished representative of Bolivio for expanding on my request even further. And I'd like to just reiterate the request, Chair, that we do not take any action on this at this point in time to give delegations such as mine additional time to consider this. Thank you very much. Tomamos David la nota de su solicitud. Tiene la palabra el representante de Canadá. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, obviously there's two issues that are being discussed here. The first one is the issue of delegations having time to read your report and see the final text. On that issue, I would like to point out that obviously all the delegations are stretched and some of those texts have been approved so we certainly should stick with those decisions and not reopen those issues. But we have a bigger concern and Canada would like to raise its concern on the lack of consistent adherence with the adherence to the existing rules and procedures in preparations for the General Assembly. More specifically, we are referring to the late presentation of new items to be included on the General Assembly agenda. I would like to recall Article 32 of the General Assembly Rules or Procedures which indicates, and I'll quote, that once the preparatory committee has approved the draft agenda, new topics may be included only by the vote of two-thirds of the members of that committee at least 30 days prior to the opening of the session of the General Assembly. End of quote. It was referenced before and it should be reiterated that the preparatory committee adopted the draft agenda for the General Assembly on April 27th and that document was distributed with a list of different items that would be included. As a result, in accordance with Article 32, any new item introduced afterwards should have been the subject of a decision by the preparatory committee. The preparatory committee also, and it was indicated in the chair of the preparatory committee report, the chair, the committee had given until May 14 for delegations to present and receive approval for the inclusion of new items. Unfortunately, many items have been presented since April 27th. Even worse, and it was flagged today, some delegations have not even received copy of new items that are supposed to be negotiated way beyond the May 14 deadline. Some have argued that the proposal concerning resolution and mandates for the 46th General Assembly adopted by this permanent council on May 30th was vague and opened the door for different interpretation. Some saw in that document the interpretation that it allowed delegations to introduce any item at any given time they want. But I think we need to remind ourselves that the General Assembly is the supreme organ of the EOS and consequently, the decision it made in Article 32 must be respected by all of its subsidiary bodies. Consequently, any decision made by the permanent council must be interpreted in a manner that is consistent with the General Assembly rules. We should also remember what we're trying to do with strategic vision. We're trying to have an organization that is effective, an organization that is focused on a number of themes. Also, in preparation for the General Assembly, we were guiding by those principles to ensure that the General Assembly agenda item will contribute to strengthening the organization. There's been a high level of confusion on this issue in the management of the agenda and today is a good example of that. And we're concerned that the ongoing lack of adherence with the existing rule undermines the efficiency and the credibility of our organization and complicates preparation for the General Assembly in our capital. I would therefore urge delegation to adhere to the rule we have ourselves adopted and to show restraint in proposing items. I would also ask for clarification from the Secretariat on this issue. We raised that question yesterday at the General Committee. And to be honest, the answer was not as clear as I would have liked. We got a first answer, which basically may have reflected current practice. I don't know. And then when we discussed further, we got a different answer. And then when we started looking at the rules, we came to a different conclusion. So I think it would be useful for this organization to have a legal advice, to have an interpretation that is clear, that can be shared, so that going forward, we have a common understanding of what the rules are because if you ask anybody around this table, everybody will have a different interpretation. So let's have specific guidance clear on paper that we can review and then move forward on that basis. Thank you. Muchas gracias, señor representante. Tiene la palabra el representante de Estados Unidos. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, we participated in the General Committee and indeed our delegation being quite large, we were there for the discussions on all the paragraphs that you mentioned. But I do understand that others who did not have the capacity to be there at the time may need to at least read them, particularly since we have found of late that translations are quite deficient and I think people need to read them carefully. Also, Mr. Chairman, when you read, you talked even faster than I usually do and it was hard when I was trying to listen to the English to figure out where some of the things were going. It may be helpful to delegations for you or the secretariat actually to repeat where the different omnibus are going to land so that delegations have an expectation of where they will see them again because I don't think that that was as, 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 I don't want to say as clear because you were clear, but not as fast as we were able to take it down. That is one thing. On the issue of the General Assembly agenda, I think honestly we've been all over the place and I agree with Canada that in the past we were resolution, I mean an agenda item needed to be there before you could put in a resolution. You don't create the agenda item by putting in a declaration first. So I think that needs to be clarified, that needs to be clarified in writing to member states because everyone else thought we were keeping certain deadlines and certain procedures and all of a sudden we find ourselves with agenda items and never went through the preparatory committee. I have no issue and I'm not going to refer to the specifics of the agenda items, it's just the principle because if anybody can put in anything until the last minute, it's going to be a very disorganized General Assembly and I need, I think we need to have parameters. As we understood it, the parameters were as Canada stated them, that if you want to have an agenda item as others did with their declarations, you propose it at the preparatory committee before the deadline and only urgent and important matters such as an unforeseen catastrophe or situation is what goes in after two-thirds have agreed. We're not in that situation, so I would ask that the Secretariat provide in writing their understanding of where we are on this process and I think it's important for all the delegations to have it. That would be our suggestion following up on the seemingly confusion because we have adopted a slightly different process than we've had before. Thank you. Muchas gracias, señora representante. Tiene la palabra la representante de Venezuela. Gracias, presidente. Sí, en principio mi delegación se quisiera unir a lo expresado tanto por la distinguida delegación de Bolivia y de Jamaica en el sentido de poder contar con mayor tiempo para analizar el informe que usted hoy ha presentado. En segundo término, nosotros entendemos muy bien cuáles son las preocupaciones de Canadá. De hecho, manejamos, si se quiere decir, las disposiciones del reglamento 32 y subsiguientes. Lo que ocurre aquí, que sería propio de solicitar la opinión jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, es que mi delegación sí presentó la solicitud de inclusión en el temario el día 12 de mayo y se contaba con plazo hasta el 14 de mayo. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que en la última comisión preparatoria se aprobó el temario dejándola con una cláusula abierta. El punto tres eran las resoluciones y declaraciones a ser consideradas en el marco del CIDI y el Consejo Permanente. No se discriminó una por una. Entonces, en vista de ello, a tiempo, mi delegación, el 12 de mayo, siendo la fecha tope o el deadline, como se quiera decir, el 14, se presentó dos días antes. ¿Qué es lo que sucede ahorita? ¿Se podría llamar a una comisión preparatoria para aprobar el temario nuevamente? ¿O cuál sería el paso o la hoja de ruta a seguir? Y pido mil disculpas al presidente, porque entiendo que el tema propiamente dicho hoy no es el temario, sino es la comisión general. Eso lo entendemos muy bien. Lo que pasa es que la duda es válida, porque fue un tema de discusión en la comisión general y para nosotros es muy importante contar con la certidumbre jurídica en cada paso que damos. Gracias. Muchas gracias, señora delegada. Efectivamente, creo que esto necesita estar aclarado en la instancia que sea pertinente. Y en ese contexto le vamos a pedir a la secretaría, mi amigo el doctor Negro, que por favor nos pueda presentar una evaluación y un dictamen por escrito para que sean considerados oportunamente en la instancia que sea del caso. Respecto del informe que acabamos de presentar, básicamente en torno a los párrafos aprobados, pregunto a la sala quién, además de la delegación que así lo ha solicitado, tendría inconvenientes en aprobar el procedimiento de pasarlos, ya aprobados en reunión formal con quórum en la comisión general, pasarlos a la consideración o inclusión de las resoluciones ómnibus. Vuelvo a preguntar, si hay alguien más en la sala, tenemos una delegación que presenta un pedido formal del cual se toma nota y quisiéramos saber si hay otra más. Bolivia, que creo que estuvo presente en todas las reuniones. Presidente, primero mencionarle que mi delegación de ninguna manera ha intentado sugerirle un curso de acción o darle algún mensaje a la presidencia, sino más bien toda la posición que hemos establecido es en base a la decisión soberana que tiene como Estado miembro de esta organización. Segundo, creo que es extraño el procedimiento que estamos tomando porque estamos enviando párrafos aprobados para que incorporen en las resoluciones ómnibus que se están elaborando y que todavía no han sido aprobados al interior de las comisiones. Es extraño porque van a ver en una resolución ómnibus van a aparecer párrafos ya aprobados por el Consejo Permanente y párrafos que no están aprobados todavía por el Consejo Permanente. Y cuando se presente la resolución ómnibus vamos a tener que aprobar nuevamente el conjunto de la resolución. Creo que hay algún procedimiento extraño. Entonces, yo creo que lo más conveniente es que estos párrafos se los transmitan las comisiones. Creo que ha habido una negociación de buena fe entre todos los estados y como le reitero, Bolivia no tiene ninguna observación a los párrafos en los cuales ya hemos participado y ya están aprobados. Pero creo que se debe transmitir a las comisiones y sean las comisiones cuando ya incorporen lo aprueben en el conjunto de la resolución. Y en ese sentido ya este Consejo apruebe el cuerpo entero de las resoluciones ómnibus que se están elaborando. Gracias, presidente. Efectivamente, señor embajador, es así. Estamos pidiendo transmitir estos párrafos aprobados para que se incluyan en el conjunto de lo que vayan a presentar las comisiones como resultado de su trabajo. Estamos facilitando el trabajo de esas comisiones con el aporte que hicimos en el ámbito de la Comisión General. Y respecto al extraño procedimiento, coincido con usted. Este ejercicio es totalmente novedoso. Este sistema, cuando yo llegué acá, que fui bienvenido por todos ustedes, me llamó la atención profundamente cómo es que nosotros queremos racionalizar solamente teniendo visiblemente cuatro grandes resoluciones y resulta ser que lo que tenemos son un cúmulo impresionante de resoluciones, de mandatos disfrazados como párrafos. Coincido con usted. Es un procedimiento extraño. Y que todos ahora estamos empezando a transitar como primera experiencia. Por eso creo que tenemos que tener todos los elementos claros, como se pide acá, con el concurso de la Secretaría, y con la buena voluntad de todos nosotros. Sí, me dice la Secretaría que ese procedimiento lo aprobamos nosotros, pero sí es cierto, pero es algo novedoso, no quita que es algo novedoso. Por eso les agradezco a todos. Entonces, vuelvo a preguntar a la sala para saber si estamos en condiciones de aprobar a referéndum el procedimiento de pasar estos párrafos a la consideración de las comisiones respectivas. Y todo ello en el ánimo de ser un poquito más eficientes y empezar a asociar las palabras con las acciones. Como decía el embajador de Barbados en el marco de otro tema, implementación y acción. De no haber objeciones y tomando en cuenta que Jamaica estaría en condiciones de solicitar más tiempo, tiene la palabra Jamaica. Thank you, Chair. So, Chair, could I ask how we'll proceed with the document or the language going forward? Could you just clarify that for me, please? Thank you. Jamaica is not agreeing to being forwarded, so we'd like to get your clear explanation as to what is the next step going forward. Thank you very much. El procedimiento que estamos utilizando, señora delegada, que estamos proponiendo, es el siguiente. Aprobar, transmitir para la consideración o la inclusión en las discusiones que estén previstas en las comisiones correspondientes, transmitir los párrafos que se aprobaron formalmente en el marco de la Comisión General de tanta formalidad que, por supuesto, funcionó con el quórum reglamentario. Entonces, cuando decimos aprobar el referéndum significa que va a quedar claramente establecido que Jamaica no se suma a ello y que, por supuesto, se reserva su posición. Todo en el espíritu de avanzar. Si la sala está de acuerdo, podríamos hacer así sin que ello implique que Jamaica está en total aprobación y que, como usted bien dijo, necesita más tiempo. Tiene la palabra Estados Unidos. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I do think that we need to have for the future greater clarity in what we're doing with the General Committee. For the past few years, we've taken the opinion that it's not the real one, that anytime there's anything new, it goes to the General Committee of the Permanent Council first. That is not true. It only goes there if it has no other place to be. And we're having resolutions of belonging to other bodies that are being routinely presented in the General Committee, confusing everything. So we need to have greater clarity about the difference between the General Committee of the General Assembly, which is the only one there is, and of course, everything has to go there, and the General Committee of the Permanent Council. Or we're going to continue having these discussions about what belongs where. That's one. The second thing is, I thought that when we did this, there was supposed to be like an institutional strengthening pillar that would have its own omnibus resolution. When we all started, we thought that the resolutions of the General Committee were going to go in that one. I'm not going to put the clock back, but I do think we need to have greater clarity going forward about what we're doing. Because if not, we're going to have the kind of discussions we're having now where things belong incessantly and very unproductively. So I would leave that with the Permanent Council and with yourself, Mr. Chairman, that we do need to have greater clarity in the future because there is a great deal of disarray about when something is approved. Paragraphs are going in to an omnibus resolution that may already have a structure where the paragraphs don't necessarily fit. So this is not the best process that we've ever had. And I do think that we need to review it in the future. And this is above and beyond the issue of the clarity with the agenda of the General Assembly. This is the functioning of this Permanent Council that has changed itself several times but has not codified this in any written manner. And that is probably extremely confusing, even to the old timers. Imagine to anybody that just arrived. Thank you. Muchísimas gracias, señora delegada. Efectivamente, el Consejo, el día 30 de marzo, que no contaba con la presencia de alguno de nosotros, tomó una decisión, pero nunca se tomó el trabajo de explicar cómo lo iba a implementar. Entonces, ahora lo estamos haciendo sobre la marcha, pero eso sí, con el ojo y el escrutinio directo propuesto en los que tenemos la responsabilidad de llevar a cabo el trabajo. Entonces, con mucha facilidad se critica sobre lo que se trata de construir con un mandato absolutamente diluido y sin ninguna claridad. Por eso, reitero, estamos haciendo camino al andar, como decía el poeta, y yo ruego a las delegaciones que pongan de manifiesto su proverbial buena voluntad para sumar y para tratar de avanzar y que lo que se vea desde afuera que se hace acá tenga sentido y vuelvo a decir, tenga conexión con lo que se declama. En ese contexto, vuelvo a proponer a la sala, tiene la palabra el representante permanente de Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, espero que podamos ayudar en este tema. Yo querría recordar que todos los Estados miembros aprobamos una propuesta de guía metodológica para la negociación de párrafos en la Comisión General. El párrafo cuarto de esa guía metodológica concretamente dice de que la Comisión General elevará al Consejo Permanente, dice, para su consideración no habla de aprobación, habla de consideración y solicitar que los mismos, es decir, que estos párrafos sean dirigidos a la Comisión respectiva del Consejo Permanente y al CIDI, según corresponda, para su incorporación en la resolución ómnibus del pilar pertinente, es decir, que se incorporen cuando corresponda. Pero entendemos, señor presidente, que obviamente si estos párrafos se negociaron en la Comisión General, fueron negociados, hubo consultas informales, formales, y fueron aprobados formalmente. Entonces, uno diría que en principio no podemos agregar un paso más, es decir, no vamos a negociar nuevamente estos textos porque es solamente un trámite, entendemos que esto es un trámite solamente de la Comisión General que depende del Consejo, los pasa aquí y nosotros los pasamos a la Comisión respectiva. Entonces, entiendo lo que dice la delegación de Jamaica, digamos, en cuanto quizás no estaban colocados aquí, quizás, para verlos en la pantalla, pero tengo entendido que se distribuyeron por la Secretaría General, al menos nosotros lo recibimos electrónicamente, los párrafos que fueron aprobados en la Comisión General. En ese sentido, señor presidente, lo que interpretamos más bien es que me parece que hay un sentido general de pasarlos en el sentido de que ya fueron aprobados. para darle tiempo a las comisiones que en su momento decidan cuándo los incorporan, pero ya están terminados, no vamos a negociarlos nuevamente. Y quizás, digo lo de Jamaica, como usted decía, referéndum en el sentido de quizás tener un poco más de tiempo solo para recibir, si es que no los recibió, no sé, en idioma inglés quizás, pero creo que los párrafos fueron circulados, al menos nosotros los recibimos. No sé si ayuda, pero quiero decir que me parece que estamos dentro de lo que aprobamos como propuestas metodológicas, que aquí se agregó un paso más, que es la Comisión General. No estamos en la CIAJP o no estamos en la Comisión Respectiva. Entonces, solamente sería para cumplir con la forma de que la Comisión General solo lo presenta aquí para que el Consejo solamente lo derive a la Comisión Respectiva. Gracias. Muchas gracias, Embajador. Tiene la palabra la delegada de Jamaica. Thank you, Chair. And it's exactly for the reason that the distinguished ambassador of Uruguay outlined why my delegation had asked that this be delayed for consideration at a later date because whatever is sent onwards, Chair, it is to be considered here at the Permanent Council. And once we consider it, usually the step is it's agreed and we forward it on to the committee or which is what we are planning to do to send it on to the committee as agreed language which my delegation would prefer to have some time to further consider the text. Chair, we prefer not to have it forwarded. Again, I mean that proposal but I abide by your decision on this text but Jamaica also has the right having it at a ref. Thank you, Chair. Muchas gracias por su cooperación. Tiene la palabra Venezuela. Gracias, Presidente. Sí, mi delegación aquí se encuentra presente con un ánimo constructivo y con ánimos de avanzar. No queremos obstaculizar su camino al andar como usted bien lo dijo. Sin embargo, entiendo que usted dice que son dos cosas diferentes, Comisión Preparatoria y Comisión General, pero resulta que en el informe que usted ha efectuado de la Comisión General, usted no ha citado ni señalado las dos declaraciones que mi delegación introdujo a tiempo, solicitó su introducción a tiempo el 12 de mayo. En tal sentido, previo a la aprobación de este informe de las actividades de la Comisión General, mi delegación solicita muy respetuosamente, repito, muy respetuosamente que previo a la aprobación de este informe, el Secretario de Asuntos Jurídicos no señale cuál va a ser el devenir, cuál va a ser la ruta a seguir con las dos declaraciones, el proyecto de declaración que mi delegación bien presentó. Eso es todo. Gracias, presidente. Muy amable, señora. Creo que le había explicado por qué no se mencionó. Efectivamente, algo se mencionó, pero nunca circuló el texto. Tiene la palabra Estados Unidos. Gracias, señor presidente. Thank you very much, Mr. Chair. And my delegation apologizes for taking the floor one more time. But confusion reigns. And it seems to be that because the rules of procedure of our General Assembly are not being adhered to. And I regret that the chair of the subcommittee on agenda and procedures of the preparatory committee of the General Assembly is not with us today because perhaps he could clarify. Nevertheless, those of us who were present in the preparatory committee in the agenda and procedure subcommittee recall quite clearly that the deadline for presenting agenda items, new agenda items for the General Assembly are 45 days ahead of the start of the General Assembly. That is to say April 27th. Several member states, including my own, Brazil, Haiti, your delegation, sir, diligently and duly presented their request to add additional agenda items to the General Assembly. Now we are finding ourselves presented with resolutions and draft declarations that have no agenda item on the agenda of the General Assembly. Roman numeral three on the agenda that was approved by the agenda subcommittee and the preparatory committee speaks about topics under consideration by the permanent council and CD. Those topics are the omnibus resolutions. Those are the topics under discussion. That is the vehicle by which the permanent council and CD report to the General Assembly on their activities, on what they have been doing and on the fulfillment of the mandates to which they have been entrusted by the General Assembly. Yet today, we find ourselves with a host of new declarations and draft resolutions on subjects that have no relationship to the General Assembly agenda itself. Therefore, those resolutions have no agenda item and are according to the rules of procedure anyway, and perhaps the Department, the Secretary for Legal Affairs can clarify but seem to contradict what's happening and what's according to Article 32 of the General Assembly Rules of Procedure which states that agenda items must be presented before 45 days of the start of the General Assembly and those that come afterwards require the vote of two-thirds of the member states. To my knowledge, Mr. Chair, that vote or that consideration of any of those new agenda items that are being stuck in as proposed draft resolutions and declarations have not come to any sort of consideration by the preparatory or its committee or subcommittee on agenda procedures nor have they been submitted to the consideration of a vote as required by the General Assembly Rules of Procedure. That's where the confusion is, Mr. Chair, and I think some sort of rigor and adherence to the Rules of Procedure would clarify many of the doubts that member states have about this process that we are undertaking here with this General Assembly and would devoid much of the discussion that we've had this afternoon. The Rules of Procedure are quite clear. All of us understand them. All of us, in fact, approved them. And then to go around and try to circumvent those Rules of Procedure is very confusing and to have it be permitted by the member states or the committees of the organization is puzzling and perplexing, at least to my delegation, Mr. Chair. And so we would appreciate perhaps some sort of adherence to the Rules of Procedure, some sort of clarification on what those Rules of Procedure say so that all of us are quite clear as to what is going to the General Assembly, what is in order and what is according to the Rules of Procedure and what is out of order. Thank you very much, Mr. Chair. Muchas gracias, señor delegado. En el contexto de sus comentarios, le ofrezco la palabra a la Secretaría. Con mucho gusto, con mucho gusto, presidente. Sin perjuicio de que el asunto del temario de la Asamblea General sea posteriormente tratado en el ámbito que corresponde, que es la comisión preparatoria, en caso de que haya algunas dudas, yo quisiera referirme a la pregunta que hizo el señor delegado de los Estados Unidos, porque él mencionó el informe del presidente de la subcomisión de temario y procedimientos. En la subcomisión de temario y procedimientos es donde se aprobó el proyecto de temario y les voy a leer el párrafo del informe de la subcomisión de temario y procedimientos, lo que dijeron en ese momento los estados aprobando el proyecto de temario. Entonces, dice, la sección sobre los temas bajo la consideración del consejo permanente y el CIDI, que es el romano 3 al cual se han referido algunas delegaciones, en particular el delegado de los Estados Unidos, repito, la sección sobre los temas bajo la consideración del consejo permanente y el CIDI incluirá los proyectos de declaración y proyectos de resolución a ser considerados en esos órganos, a ser considerados en esos órganos, o sea, todos aquellos que se fueran a presentar ante esos órganos. Según la propuesta aprobada por el consejo permanente el 30 de marzo de 2016, es decir, la metodología a la cual se refiría. En conclusión, la subcomisión de temario cuando aprobó el proyecto preliminar de temario tuvo en cuenta el hecho de que iba a haber algunas propuestas de proyectos de resolución y declaración que iban a ser considerados en esos órganos. Si me permite, presidente, lo repito una vez más para que los intérpretes lo tengan claro. La sección sobre los temas bajo la consideración del consejo permanente y el CIDI incluirá los proyectos de declaración y proyectos de resolución a ser considerados en esos órganos. Gracias, presidente. Muchas gracias a la secretaría. Tiene la palabra el delegado de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Un poco para aportar a los antecedentes. El día 14 de mayo circuló un temario donde aparecen los dos temas solicitados por Venezuela. están incorporados en el temario que es el documento AGCP DOC 896 guión 16 revisado 1. Por lo tanto, esos temas están en el temario. Lo que falta es el texto que según tengo entendido en la reunión que tuvimos en la comisión preparatoria, los íbamos a ver el próximo martes para poder avanzar y tratar de llegar con lo más negociado posible a la asamblea general cuando se vuelva a formar la comisión preparatoria. No es que estemos descartando esos temas. Están en el temario. Venezuela se comprometió a entregar los textos y lo que vamos a hacer es en reunión informal vamos a tratar de avanzar antes de la asamblea para que logremos llegar a la asamblea general cuando se constituya la comisión general en la asamblea general podamos aprobarlo sin mayor dificultad. Solamente para clarificar. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor delegado. Efectivamente, era lo que tratamos de recordar y traer a la mesa en este consejo que fue exactamente así. Tiene la palabra la delegación de Estados Unidos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y agradezco a la secretaria y Chile por sus declaraciones sobre esta materia. Por lo tanto, si eso es el caso y esa es la interpretación de la secretaria, que puede haber una resolución en cualquier subject hasta el deadline establecido por la General Asamblea, que es 11 o'clock en la mañana. En cualquier subject whatsoever. That, Mr. Chair, seems to contradict everything that the Member States have tried to do in the strategic vision process of streamlining resolutions, making the organization more effective and making the General Assembly work better. Actually, what we're doing now, Mr. Chair, is opening up a floodgate for erroneous matters to come before the General Assembly that are not on the General Assembly agenda. That's the concern of my delegation, Mr. Chair, and I think it should be a concern of all Member States that this may possibly open floodgates that lead to an unproductive and potentially chaotic situation prior to and during the General Assembly itself. Thank you, Mr. Chair. Muchas gracias. Muchas gracias, señor delegado. Le voy a pasar, con el permiso de Canadá, le voy a pasar nuevamente la palabra a la secretaría. Muchas gracias. Con mucho gusto, presidente. El señor delegado de los Estados Unidos tiene razón en su preocupación, pero el plazo ya se venció, el plazo era el 14 de mayo, o sea, que ya después del 14 de mayo no se puede presentar absolutamente nada. Ustedes conocen bien ese plazo, está dentro de las reglas del reglamento de la Asamblea General. De modo que sí tiene razón, señor delegado, pero no tiene por qué preocuparse porque el plazo ya se venció. Gracias, presidente. Gracias por la aclaración. Tiene la palabra la delegación del Canadá. Gracias, señor presidente. I guess we could go on on this for a long time. I just would like to clarify a couple points. First, the distinguished representative from Chile referenced to the May 14 version of the draft agenda. And I would like to point out that that draft agenda dated May 14 mentions in the footnote that this is the agenda approved by the preparatory committee. That's not the agenda that the preparatory committee approved on April 27. So this is wrong. And then this new agenda includes a whole host of items which as I mentioned before were presented after April 27. And I heard the explanation from the secretariat. I don't know from what article in the rules of procedures she was quoting from for the May 14 date. But I'll go back to the report from the chair of the preparatory committee which also the secretary referenced. And I'll read it. It's the English version. It's on page two. It's the third last paragraph. And it says in the preparatory committee report. I'll read it again. It should be noted that in keeping and then quotes this rule 32. It talks about the two third vote. Then in the following paragraphs it says based on the aforementioned article so based on article 32 the deadline for new items to be included it doesn't say to be submitted it says to be included in the preliminary agenda is May 14. It doesn't say you have until May 14 to submit any item you want you want to it says according to article 32 which says that the deadline was when the preparatory committee approved the agenda it says that after May April 27 you had basically a few weeks until May 14 to get a vote if you wanted to add item that's what it says it doesn't say you have until May 14 to submit an item I think we need to be clear about this this is mine and I appreciate effort to provide a verbal interpretation but I think it would be important that we have an interpretation that is based on the exact wording of the text I know it doesn't resolve the issue for today but I know that going forward it would be very useful I would also I'm taking a lot of your time but on the issue of the role of this committee negotiation at the general committee it was very clear for us that the outcome of our decisions would go to the respective committees so for example resolution on the rights of the child there's four paragraph one on integral development multi dimensional security and so on for the fourth pillars it was very clear in our mind that these paragraphs would not come here they would go to the respective committees to be included in the omnibus resolution after that they will come back here but right now and I think that's what you're proposing is that these texts that we've approved rights of the child is one of them there are others that they go to the committee where they've been approved that's how Canada from the beginning interpreted the role of the general committee thank you all these questions of the Tremario that are welcome to the Consejo probably no cab in the marco of the presentation of the commission general but well they're welcome and we would that they're necessary they're going to install in the marco of the commission preparatoria we have a call to commission preparatoria to note of what here convers that is que sigo siendo yo donde tendremos la oportunidad de tener una opinión jurídica además porque todos estamos un poquito necesitando esa guía le doy la palabra al representante permanente de méxico muchas gracias señor presidente yo justamente iba a solidarizarme con la presidencia para seguir un curso de acción como el que usted acaba de sugerir me parece que hay varios asuntos que pudieran necesitar de mayores aclaraciones sin duda pero no necesariamente en este momento y en este foro creo que como usted señala en el marco de la comisión preparatoria podrían discutirse varios de los asuntos discutidos esta mañana y desde luego yo en lo personal quizás sea el que menos tenga que aportar porque es apenas mi primer día creo que la confusión si para muchos de mis colegas aquí es grande para mí es el doble pero lo que sí me queda claro es que si usted presenta un informe donde se incluyen una serie de párrafos y de entendimientos que fueron debidamente aprobados y se está pidiendo que este consejo los transmita a las comisiones pues eso sí lo podríamos aprobar el día de hoy como usted lo planteó con la salvedad de la posición de la delegación de jamaica que también me parece muy justo que la aprobación sea referéndum dado que puede puede haber un problema de fondo en lo que se está acordando porque la delegación de jamaica según entiendo no estuvo presente y por tal motivo con una aprobación a referéndum no habría ningún problema en regresar a esos temas si hubiera un problema de fondo de parte de la delegación de jamaica mi delegación sería la primera en apoyar su rediscusión o ajustes si fuera necesario pero creo que con su planteamiento original en el sentido de que esto se pueda adoptar el día de hoy y se deje esa salvedad al referéndum podríamos por lo menos resolver uno de los muchos problemas que logré identificar en la discusión y lo aliento a que repita usted esa invitación para que el consejo pueda aprobar el envío de los párrafos a las comisiones respectivas gracias muchas gracias distinguido representante por su contribución tiene la palabra Venezuela gracias presidente por su buena disposición y diálogo mi delegación ya entendió gracias a las explicaciones explanadas por la oficina de la secretaría general adjunta y por las expresiones y señalamientos de la distinguida delegación de Chile que tal como señalé anteriormente se presentaron los dos proyectos de declaración el 12 de mayo los dos se encuentran incluidos en el punto 18 y 19 del temario y próximamente estaremos en el día de hoy en el transcurso del día de hoy remitiendo los proyectos de declaración los mismos se podrán discutir en la próxima reunión de la comisión general y para ser consensuados en el marco de la comisión general el día martes gracias presidente muchas gracias no tenemos ninguna otra delegación que quiera hacer uso de la palabra entonces después de este intercambio que esperemos sea productivo y que nos oriente un poquito mejor vamos a proceder a aprobar que se transmitan los párrafos en cuestión aprobados en la comisión general así como también los textos de las declaraciones a las comisiones respectivas para su eventual consideración e incorporación perdón sí valga la aclaración los párrafos van a las comisiones y las declaraciones las estamos enviando a la asamblea con la aclaración de que esta aprobación de este procedimiento es al referéndum de jamaica si no hay mayores objeciones así queda acordado el punto número seis es el referido a las invitaciones para cuadragésimo sexto periodo ordinario de sesiones de la asamblea general específicamente a lo relativo a las solicitudes adicionales de organizaciones de la sociedad civil tengo entendido que había habido un problema con la recepción de algunos correos así que si es necesario aclararlo entonces tenemos ante nosotros el documento cp barra doc punto cincuenta y uno ochenta y cuatro barra de seis adendum uno corrigen da uno el cual contiene el informe de la secretaría general y un proyecto de resolución en relación con invitaciones adicionales para el cuadragésimo sexto periodo ordinario de sesiones de la asamblea general que requieren autorización del consejo permanente tengo que decir como todos sabemos en la pasada sesión aprobamos la resolución cp barra res punto diez sesenta y tres veinte setenta barra dieciséis mediante la cual el consejo permanente autorizó al secretario general de la organización para extender las invitaciones como invitados especiales a veintinueve entidades y organismos interamericanos gubernamentales de carácter regional o subregional sesenta y cuatro organismos especializados vinculados con la organización de las naciones unidas y otros organismos internacionales y cuatrocientas noventa y ocho organizaciones de la sociedad civil dos organizaciones de los trabajadores y catorce organizaciones del sector privado estas invitaciones fueron autorizadas teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 9c 9d y d del reglamento de la asamblea general y este último artículo lee que la petición para asistir con invitados especiales a la asamblea general deberá ser presentada a la secretaría general de la organización por lo menos con treinta días de antelación a la apertura de la asamblea general en este caso era el catorce de mayo desde la aprobación de la resolución cpr 1063 2070 barra 16 y antes de la fecha límite la secretaría general recibió 264 solicitudes adicionales de organizaciones de la sociedad civil para asistir a la próxima sesión de la asamblea general en calidad de invitados especiales en este momento le daríamos la palabra a la señora Poznat para explicar sobre las cuatro organizaciones adicionales cuyas comunicaciones no fueron procesadas en tiempo gracias muchas gracias señor presidente de hecho sí aparte de las 234 organizaciones que enviaron todos los los datos a tiempo y que fueron recibidos por la secretaría general a tiempo anoche nos fue señalado el caso de cuatro organizaciones que sí habían enviado sus datos el 29 de abril y comprobamos que por razones técnicas dificultades técnicas es decir que los mensajes eran tan pesados que nunca llegaron a nuestra bandeja pudimos comprobar la existencia de esta dificultad técnica al solicitar que los volvieran a enviar y ver que de hecho no entraban en conclusión deseamos presentar a consideración del consejo permanente la solicitud de estas cuatro organización adicional la primera es de honduras es colectivo unida color rosa hay dos organizaciones de méxico la primera es mujeres trans hace y la segunda es inocentes de maría y la última de panamá es asociación panameña panameña de personas trans gracias señor presidente muchas gracias señora ofrezco el uso de la palabra de no haber intervenciones pregunto si podemos aprobar el proyecto de resolución tal y como se encuentra en el documento cp barra doc punto 51 84 barra 16 adendo 1 corrigiendo 1 con el aditamento de estas cuatro organizaciones el salvador tiene la palabra muchas gracias señor presidente el salvador agradece y toma nota de lo expresado por la secretaría general además al mismo tiempo deseábamos comentarte que también en nuestro caso tenemos una organización que intentó también enviar su solicitud pero por razones igual técnicas y de comunicación no logró hacerlo entonces han estado insistiéndome ya incluso de hace dos días atrás y nosotros pediríamos la reconsideración de la secretaría a fin de que la organización se cade pueda pueda presentar su solicitud y la misma pueda ser aprobada gracias muchas gracias señora embajadora usted podría indicarnos el nombre de esa organización así la incluimos la consideramos y podemos aprobar este proyecto de resolución con ese agregado claro que sí con mucho gusto en unos momentos trasladamos esa información para la secretaría muchas gracias perfecto vuelvo a ofrecer el uso de la palabra antes de proceder a la aprobación de este documento con los agregados que se han comentado aquí queda aprobado para la consideración del siguiente punto el consejo actuará en este caso como comisión preparatoria mira yo nomás en virtud de lo establecido en el artículo 91 inciso F de la carta de la organización como todos ustedes saben durante la pasada reunión de la comisión preparatoria las delegaciones aprobaron el proyecto preliminar de calendario elevado por la subcomisión de temario y procedimientos quedando pendiente incluir la información referente a los lugares fechas y horas de ciertos eventos paralelos información que sería proporcionada por la delegación de la república dominicana país sede de la asamblea general adicionalmente se me ha informado que el evento sobre los facilitadores judiciales se llevará a cabo el 15 de junio de 1.30 a 2.30 pm justo antes de la cuarta sesión plenaria habiendo dicho esto quisiera ofrecer la palabra a la delegación de la república dominicana quien nos va a suministrar la información pendiente sobre ciertos eventos tiene la palabra gracias señor presidente como usted bien lo ha dicho mi delegación va a informar sobre los lugares cambios de fechas de algunos eventos contenidos en el proyecto de calendario de la asamblea general deseo informar a los estados miembros que estaremos remitiendo a la secretaría la información de cada uno de los lugares ya casi todas las actividades contenidas en el último revisado del proyecto de calendario cuentan con un lugar fijado para su celebración de igual manera deseamos informar que ha habido un cambio de fecha en la celebración del evento foro del sector privado este evento originalmente estaba indicado en el calendario para tener lugar el día domingo 12 de junio y por razones de coordinación entre los organizadores del evento el país sede y la secretaría general el foro del sector privado se celebrará el día miércoles 15 de junio de 8 a 2 30 de la tarde ese mismo día deseamos informar a las delegaciones que en el marco de la reunión del GRIC del grupo de revisión de la implementación de cumbres se va a realizar la firma de una declaración conjunta de la secretaría general OEA PAJO CEPAL y PNUD agenda 2030 preparando la región de las Américas para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo a la información que hemos recibido de la secretaría la firma de esta declaración conjunta se llevará a cabo en el marco de la reunión del GRIC el miércoles 15 con relación al evento de facilitadores judiciales tal como lo informó la presidencia este se llevará a cabo de una 30 a 2.30 PM en el lugar de la plenaria eso es todo lo que mi delegación tiene para informar al consejo permanente y estará remitiendo en el día de hoy esta información para que pueda ser incluida en el proyecto de calendario y circulada a las delegaciones muchísimas gracias muchas gracias ofrezco la palabra a las delegaciones que quieran comentar sobre estos anuncios de no ser el caso entonces le agradecemos a la delegación de la República Dominicana por la actualización de la información y le solicitamos a la secretaría que distribuya la brevedad el proyecto de calendario revisado donde se refleje la información proporcionada el día de hoy así queda acordado procederemos ahora con la aprobación de las siguientes actas de sesiones del consejo permanente en lo que sería el punto 8 de nuestro orden del día me refiero a los documentos siguientes cp barra acta 2042 barra 15 sesión extraordinaria del 6 de noviembre de 2015 documento cp barra acta 2043 barra 15 sesión ordinaria del 9 de noviembre de 2015 y documento cp barra acta 2059 barra 16 sesión extraordinaria del 16 de marzo de 2016 ofrezco la palabra a las delegaciones que quieran intervenir tengan observaciones de no haber objeciones de parte de las delegaciones la damos para aprobadas aprobadas antes de proceder al siguiente punto de la agenda quisiera informar a las distinguidas delegaciones que la secretaría está distribuyendo en este momento las etiquetas para identificar las maletas de las delegaciones que viajarán a la asamblea general adicionalmente quisiera recordarles lo expresado por esta presidencia en la reunión pasada respecto a la finalidad para la que se destina el presente punto del orden del día y la importancia de realizar intervenciones sucintas sobre los temas que las delegaciones desean traer a este consejo actualmente estamos en condiciones de ofrecer la palabra a las delegaciones que así desean utilizarla tiene la palabra el embajador para la nueva mission Esta data de la creación del trapo bicolor haitiano representa para todos los haitianos y haitianas de par el mundo un motivo de gran fierté nacional y el símbolo de una soberanía adquisa, de los haitianos y haitianos en versando para la primera vez en el mundo el colonialismo esclavagista. Este trapo es no solo el símbolo de nuestra liberación nacional, es también el témoñaje del primer pueblo noir del mundo a ser afranjado del juego de la clave y crear una nación con la devise de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Así, M. le Président, en dépit de las dificultades que conoce ma chère patria Haïti, souvent meurtrís par el hasard natural y los tumultos históricos, nos demeuramos confiados que los jalons gloríeos posados por Haïti en la historia de la región podrán nos servir de referencia, podrán nos conduiremos, una vez más, a este sursautón necesario al nuevo nacional. Para terminar, M. le Président, yo voudría souligner a la atención del Consejo permanente que el bicolore haitiano no es solo el símbolo de la libertad haitiana, sino también la fraternidad regional, scellada por el apoyo histórico de Alexandre Pétion a Simon Bolivar en su lucha para la liberación del pueblo latinoamericano. Gracias, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président, et mes félicitations pour cette journée tan spéciale. Ofrezco la parole à la représentation du Paraguay. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. En primer lugar, señor presidente, transmitir la bienvenida al embajador de México de parte de la delegación de Paraguay y desearle éxitos en sus funciones. La delegación de Paraguay hará lectura de un comunicado a prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país de fecha 12 de mayo del 2016. El gobierno de la República del Paraguay ha respetado en todo momento el proceso institucional que se está desarrollando en la República Federativa del Brasil, confiado en la plena vigencia del Estado de Derecho y el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. En tal sentido, expresa que proseguirá normalmente el relacionamiento con la hermana República Federativa del Brasil como socio estratégico en el proceso de integración bilateral, regional y multilateral. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor representante. No tenemos más. Tenemos. Tiene la palabra el representante permanente de Bolivia. Muchas gracias, presidente. En primer término, permítame expresarle de la misma manera la bienvenida al embajador de México y ofrecerle el apoyo de la misión permanente de Bolivia. De la misma manera, queremos expresar nuestras felicitaciones a la República Dominicana, que recientemente ha celebrado elecciones y que ha tenido una amplia participación y resaltando y fortaleciendo la democracia en el continente. Presidente, quiero referirme a un tema recientemente ocurrido en nuestro continente. El Estado plurinacional de Bolivia expresa su solidaridad con la presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff, presidenta constitucional y elegida por el voto de su pueblo. Reconocemos el importante rol que tiene Brasil en Sudamérica y en el hemisferio, por lo cual la suspensión de la presidenta crea inestabilidad en la región y un deterioro de las democracias del continente. Lamentamos que nuestra organización, la OEA, que tiene como uno de sus pilares fundamentales la democracia, no se haya dado ni por enterado de la grave situación de Brasil. No quisiéramos pensar que la OEA, una vez más, impulsada por los poderes transnacionales al estilo del oscuro pasado, con su silencio esté apoyando los golpes de Estado suave que vienen ocurriendo en algunos países de la región. Seguramente recibiremos las respuestas a nuestra intervención, que lo hacemos con la más amplia humildad y convicción democrática. Sin embargo, nada ni nadie justificará las acciones contrarias a la decisión de los pueblos y el voto popular. Por lo cual, cualquier otro mecanismo de desestabilización se asemeja a un golpe de Estado, lo cual Bolivia lo rechaza y lo condena. Gracias, presidente. Gracias, embajador. Tiene la palabra el representante permanente del Brasil. Muito obrigado, señor presidente. Gostaria de agradecer ao Paraguay, a Bolívia y a otros países que se manifestaron de diferentes formas, por diferentes meios, expresando preocupación y apoyo por parte de los países vizinos y amigos del Brasil y nuestro hemisferio. El gobierno brasileño, por otra parte, repudia fortemente manifestações indevidas de otros gobiernos en los asuntos internos del Estado brasileño, cravadas de interpretações falsas sobre el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y sobre la plena vigencia de todos los derechos humanos y sociales y todas las garantías constitucionales y legales de la ciudadanía brasileña. El debate sobre el proceso, aún en curso, de posible impedimento de un Chefe de Estado conduzido de modo totalmente pacífico dentro das normas constitucionais vigentes y sin cualquier restricción a las libertades de expresión y de asociación es prueba de abrangencia y de vitalidad de nuestro sistema democrático. Señor presidente, todas las corrientes de opinión, incluso a autoridades extranjeras, como el propio secretario-geral de la OEA, tienen se referido al Brasil sin cualquier obstáculo o constrangimiento. El Brasil tiene una fuerte tradición democrática en instituciones sólidas. No obstante el momento complejo en nuestro político interno, en él prevalece el respeto a ley y a orden en un escenario de pleno ejercicio de las libertades democráticas y de respeto a los derechos individuos y coletivos. Los derechos sociales y las conquistas de la sociedad brasileña están plenamente asegurados y el presidente en ejercicio reiteró en público el compromiso pleno de su gobierno con este derecho y conquistas. Las decisiones de la Cámara de los Deputados y del Senado Federal cuanto a admiscibilidad del proceso de impeachment son etapas previstas en el proceso, el cual sigue su trámite normal y en estricta observancia del marco institucional y, insisto aquí, señor presidente, del debido proceso legal establecido en la Constitución Federal y en ley específica. Las etapas del proceso fueron referendadas y esclarecidas aún en el final de 2015 por el Supremo Tribunal Federal após petición presentada en aquel momento por el gobierno. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial desempeñan así sus atribuciones de modo desimpedido e independiente y las instituciones brasileñas vienen demostrando suya solidez y su vigor siempre de acuerdo con los preceitos de la Constitución Federal y las normas del Estado Democrático de Direito. Es en este marco que el Senado Federal instauró en 12 de maio de 2016 el proceso contra el presidente Dilma Rousseff por crimen de responsabilidad. Como consecuencia de preceito legal, la Presidente de la República fue afastada del cargo por hasta 180 días, mantendo durante este periodo ciertas prerrogativas pessoais do cargo. O proceso de análisis do mérito pelo Senado Federal se dará sob a presidência do Chefe de Poder Judicial brasileiro y asegurará una vez más el contraditório y el pleno derecho a defensa. La decisión de acolher el pedido de impeachment necesita de apoyo de al menos dos tercios de los senadores. El presidente Michel Temer conforme la línea sucesora establecida en la Constitución assumió interinamente la presidencia de la República. No resta la duda de que la institucionalidad democrática representativa dará respuesta al contexto político en el Brasil siempre dentro del marco constitucional. Nuestras instituciones saerán fortalecidas en este momento histórico para la democracia brasileña. El Brasil mantiene su compromiso permanente e inabalável con los principios que embasan la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor embajador. Tiene la palabra el delegado de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de Nicaragua quiere dar lectura al comunicado emitido por el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo dirigido a la presidenta Dilma Rousseff y al compañero hermano Luis Ignacio Lula da Silva. Y dice, hemos seguido con indignación y rechazo el impresentable antidemocrático proceso que ha ensombrecido la seriedad y fortaleza de las instituciones en ese hermano país donde la lucha de ustedes y la fuerza del Partido de los Trabajadores ha sido y sigue siendo fundamental para asegurar las libertades y la justicia. No nos asombran los argumentos y juegos políticos de las derechas que como siempre apuntan a debilitar o decapitar procesos populares de liberación de la pobreza y de transformación de la cultura opresora y persiguen los procesos que abren puertas a una cultura y una perspectiva de la vida donde la mayoría antes excluida y discriminada protagoniza y asumen los rumbos de equidad y bienestar que merecen. Brasil del Partido de los Trabajadores PT de Lula de Dilma ha sido y son ejemplos de cambio de fuerza espiritual ese pueblo inmerso intenso suma de culturas tradiciones religiones y fe es la esencia de todo lo que se ha vivido procurando derechos y afianzando conciencia de posibilidad esa fortaleza y ese carácter del pueblo brasileño de sus movimientos sociales y laborales de su bandera nacional y su bandera roja del Partido de los Trabajadores esa fortaleza de Lula y de Dilma de Dilma y de Lula están allí y hoy frente a la defesio se crece y llega cada vez más alto en la inquebrantable convicción de los pueblos de que la lucha continúa y la victoria es cierta un drama una comedia una tragedia un mamarracho jurídico y político y en el centro de todos los mismos actores el águila imperial los lacayos o chingastes locales y en caminos de bien común la fuerza invicta de los pueblos que siguen soñando que siguen batallando que siguen dispuestos a avanzar en patria libre llena de vida luz cariño y verdad Dilma compañera Lula hermano compañero estamos allá como siempre unidos en la lucha y el trabajo a paso de porvenir adelante hermanas hermanos compañeros camaradas en la certeza de que seguimos cambiando nuestra América caribeña y enfrentando con la valentía y altivez propia de nuestros pueblos guerreros todos los desafíos todos los retos en ánimo inclaudicable de victoria de pie cantar el pueblo va a triunfiar millones ya imponen la verdad de acero son ardiente batallón sus manos van llevando la justicia y la razón mujer con fuego y con valor ya estás aquí junto al trabajador y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo muchas gracias señor presidente muchas gracias tiene la palabra Venezuela gracias señor presidente también voy a leer rápidamente el comunicado de la república bolivariana de Venezuela en rechazo al intento de golpe de estado en la república federativa del Brasil la república bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el golpe de estado parlamentario en curso en Brasil que pretende el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff para sustituir la voluntad por la soberanía popular poniendo en riesgo la constitución y la democracia la presidencia legítima la presidenta legítima Dilma Rousseff primera mujer electa como jefa de estado en Brasil enfrenta una remitida motivada por la venganza de aquellos factores que perdieron las elecciones y que son incapaces de llegar al poder político por otra vía que la fuerza la república bolivariana de Venezuela reconoce el acervo moral la dignidad y la histórica capacidad de lucha de la presidenta Rousseff quien ha demostrado con su ejemplo y vocación humanista ser una garantía para la democracia las conquistas sociales del pueblo brasileño y la unidad nuestroamericana la república bolivariana de Venezuela considera que el golpe de estado en desarrollo ha sido fraguado desde el momento mismo de la elección de la presidenta Dilma Rousseff mediante la aplicación de acciones vinculadas al golpe suave como el sabotaje la desinformación y la mentira la república bolivariana de Venezuela no tiene dudas que todas estas acciones forman parte de la embestida oligárquica e imperial contra los procesos populares progresistas y de izquierda con el único fin de reimponer los modelos neoliberales de exclusión social y expoliación de nuestras riquezas naturales que trajeron consigo pobreza y atraso para nuestros pueblos y acabar así con los modelos democratizadores el proceso de golpe de estado en brasil pretende sustituir la soberanía popular y desconocer la voluntad legítima de su pueblo en razón de lo cual hacemos un llamado a los pueblos del mundo a mantenernos alertas y listos para la defensa de la democracia de la presidencia de Rousseff y de los procesos de unidad e integración entre nuestros países Caracas 12 de mayo del 2016 gracias gracias embajador tiene la palabra Argentina muchas gracias presidente el gobierno argentino respeta el proceso institucional que se desarrolla en Brasil y confía en que a través de él se consolide la solidez de la democracia brasileña muchas gracias muchas gracias Estados Unidos tiene la palabra thank you very much Mr. Chairman and we thank our colleague esteemed ambassador of Brazil for his remarks and explanation as we have said repeatedly previously we the United States we are confident Brazil will work through its political challenges democratically and in accordance with constitutional principles we know the debate among Brazilians over impeachment has been contentious but once again we are confident Brazil can resolve its internal political disputes in a democratic manner by operating within its constitutional framework as a country with a bit of experience ourselves in the process of impeachment we understand how difficult it can be but we reject outright the assertion that pursuit of constitutional legal processes must be considered an imperial puj or anything associated with a coup d'etat as we say in Spanish por favor we join the international community in expressing our concern nonetheless at the same time for another part of our hemisphere today as we try to change the subject because there are there's gases lacrimogenas today not in not in Rio not in Sao Paulo not in Brasilia but in Caracas and we join the international community in again expressing our concern about the difficult conditions facing the Venezuelan people including worsening shortages of food medicines electricity water and basic common goods all of which are still available I understand in Brasilia finding solutions to the challenges in Venezuela requires the participation of a wider range of Venezuelan voices just as it does likewise in Brazil where we expect it to happen we support efforts to hold inclusive dialogue amongst Venezuelans and all various and sundry political actors in Venezuela we continue to call for respect for the will of the people the rule of law the separation of powers within the government and the democratic process as we've just heard from Brazil none of that is in doubt in Brasilia today and let me be clear as there is tear gas in the streets as I said in Caracas today as signatories of the Inter-American Democratic Charter we oppose any rupture of democratic or constitutional order we continue to call for dialogue between the executive branch and the legislature in Venezuela Venezuelans working together to find solutions is the best way for Venezuela to overcome its own challenges as a member state of this organization we and I assume the rest of this permanent council stand ready to support and assist as we may thank you very much Mr. Chairman muchas gracias no habiendo más delegaciones que soliciten el uso de la palabra vamos a levantar esta sesión larga sesión del consejo permanente muchas gracias gracias